Este foro es darles a conocer este proyecto que es hacer un mural comunitario. Este proyecto ya lleva tiempo, tiempo pensándose, gestionándose, se han hecho muchas actividades para darlo a conocer. Y bueno, precisamente nos gustaría escuchar la opinión y la experiencia del Capitán y del Maestro Cienfuegos. Y para escuchar lo que ellos tienen que decir sobre esto, les voy a leer el currículum de cada uno de ellos. Bueno, ellos son artistas mexicanos, que nos van a ayudar a realizar este proyecto de hacer un mural comunitario. ¿Por qué pensamos en hacer un mural comunitario? Porque por esta facultad transitan más de... Aquí tengo la cifra exacta. Por esta facultad transitan más de 10.000 miembros, entre estudiantes, académicos, administrativos y otros trabajadores. Somos casi 10.000 personas las que conformamos la Facultad de Ciencias. En los últimos años, en las últimas décadas, han ocurrido transformaciones económicas, políticas, medioambientales, que van a transformar profundamente, bueno, que están transformando profundamente la manera de vivir de todos los seres de este planeta. Y nosotros pensamos que es necesario que la comunidad científica tenga una visión crítica. Tenga una visión crítica y que también se pregunte acerca de los desafíos humanitarios que vamos a tener los científicos en el futuro. Entonces, es por esto que se decidió, también como un ejercicio de organización, realizar un mural comunitario, un mural diseñado por la comunidad de la Facultad de Ciencias y guiado por artistas. Entonces, les vamos a presentar a los ponentes. El primer ponente es Aldi de Ollazabal, que lo tenemos hasta la izquierda. Aldi de Ollazabal, perdón, Aldi de Ollazabal, él es ilustrador científico, técnico académico, titular C, tiempo completo, Pride C, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias UNAM. En 1984, de 1984 la fecha, es egresado de la carrera de Biología de la UAMI, Tapalapa, tiene una maestría en Ilustración de la Historia Natural y Estudios Ecológicos por el Colegio Real de Arte de Londres, Inglaterra, y terminó en 1995. Tomó un curso de un año de pintura mural monumental en la FAF con el maestro Alfredo Nieto Martínez. El trabajo del maestro es inmenso. Es un ilustrador de diversos libros, es un ilustrador de diversos libros, tanto de las portadas de los libros como del interior de los libros. Ha participado en programas de radio y de televisión a lo largo de su carrera y su trabajo ha sido expuesto en revistas científicas, medios electrónicos, museos, exposiciones. También ha hecho ilustraciones para carteles, promotores de eventos académicos, ha hecho calendarios, todas sus obras han conquistado los cinco continentes y han estado en países como Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Inglaterra, Francia, España, Alemania, Polonia, Bélgica, Turquía, Grecia, Egipto, Tailandia, Indonesia y Australia, entre otros. Les vamos a presentar también a Andrés Silva, el capitán. Creo que se nota que es el capitán por su gorro. Él es estudiante de física, es artista y es fotógrafo. Se ha interesado principalmente por la relación entre la física y la percepción, así como el estudio científico de la conciencia. En sus creaciones artísticas conjuga formas, colores y sinestrías en una alquimia visual que busca poner en evidencia los aspectos matemáticos detrás de las ilusiones visuales, así como retratar propiedades numéricas, geométricas y sensaciones extravagantes con el propósito lúdico y estético de detonar un éxtasis visual, un estado no ordinario de conciencia en el que podamos percibir la belleza infinita del caos numérico. En este entrecruzamiento de las matemáticas y el arte, espera provocar nuevas reflexiones en torno a la naturaleza de la percepción. Y quiero presentar también al maestro Javier Campos Cienfuegos, lo tengo aquí a mi izquierda, es un moralista mexicano, fundador del Batallón Bolivariano de Arte Monumental México, con obras en un gran número de barrios en el Estado de México, escuelas así como universidades, entre ellas la Universidad Autónoma Chapinco, la Universidad de las Artes UNEARTE, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo también trasciende a las comunidades de Querétaro, Toluca, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, tiene trabajos en la normal rural de Ayotzinapa. Sus trabajos también se hacen presentes en países como Venezuela, Cuba, Chile, El Salvador, Canadá, España, Italia, Francia, Dinamarca y Alemania. Bueno, antes de comenzar con la participación de los ponentes, mi compañero Miguel les va a hacer una breve introducción del proyecto, de lo que se ha ido haciendo sobre el mural. Sí, bueno, es una introducción un poco sobre los avances y lo que es la técnica. Se ve que en la facultad había morales, por ejemplo, este que está aquí entre la pared entre Einstein y la copiadora, este otro que estaba en la pared del edificio de matemáticas. Entonces, nuestra propuesta es realizar un mural comunitario, como bien decían, diseñado por científicos, guiado por artistas. La técnica de exponerse era el mosaiquismo, que es una obra realizada a partir del pegado de fragmentos, con materiales iguales o diversos en textura, en un particular este es mosaico, pero bueno, la técnica va más allá de que solo sea mosaico, puede ser cualquier material. Permite ser accesible para diversos sectores. ¿Por qué esta técnica? Bueno, se integra con murales de Ciudad Universitaria, 1950, reutiliza materiales, resiste interperie, mantenimiento sencillo. El muralista a cargo de guiarnos, en esta técnica es sin fuegos, aquí tenemos algunos de sus murales, Facultad de Contaduría, Universidad de Chapingo, Preparatoria Rubén Jaramillo, en Jico, Estado de México. Bueno, viene la pregunta, ¿cómo crear el proyecto? Distintas ideas fusionándose para construir este mural comunitario. Hemos tenido sesiones donde las personas han compartido sus propuestas, ideas, discusiones teóricas, aquí tenemos algunos cartelitos, entonces, por ejemplo, esta es una idea que hicimos en el pizarrón, que es casi como lo que empezamos en la nada. En este lado ya tenemos un boceto, que es como lo que les presentamos, para a partir de aquí hacer modificaciones, que es el que integra parte de nuestras ideas, que son tres básicamente, son los tres puntos que nos gustaría defender, que es la elitización de la ciencia, o sea, no estamos de acuerdo y creemos que podemos abonar para revertir esto. El conocimiento ancestral de los pueblos originales es menospreciado frente a un conocimiento científico. También queremos revertir esto en una discusión de qué es lo que limita a qué es ciencia y qué no es ciencia. Finalmente, el uso de la tecnología y los avances científicos muchas veces han sido, han tenido como consecuencia la generación de la humanidad. Esos son nuestros tres puntos que defendemos por ahora y que quisiéramos integrar, abonar a partir de esta propuesta que les hacemos a todos. Bueno, aquí tenemos un poco de los trabajos que hemos hecho ya en cuanto a la técnica, con el maestro Cienfuegos, el tlacuache, ideas de contenido, fueron varias sesiones de lluvia de ideas, que no pudimos poner todas, pero bueno, algo así estuvieron los ejercicios que hicimos. Un diseñador que nos contactó, hizo una recapitulación así, pero digital básicamente, ¿no? Que sirve para poder visualizar, sobre todo, ¿no? Como tener la herramienta ahí para saber que podemos hacer uso de ella. Hicimos difusión con gizadas, Clauiscalpan, Prometeo, es decir, básicamente, también es una invitación a que todos podemos hacer arte. Aquí tenemos más fotos de las gizadas. Y la superficie propuesta para el mural es el edificio A, Departamento de Biología, aquí está en foto. Bueno, algunas de las preguntas que nos hemos hecho, ¿hasta qué punto el conocimiento que adquirimos lo podemos poner al alcance de cualquier persona? ¿Hasta qué punto podemos hacer uso del conocimiento para el beneficio de todos? ¿Cómo surge la ciencia? ¿Cómo los colores influyen en el comportamiento y el desarrollo cognitivo de las especies? ¿Qué es el arte? ¿Los símbolos en la historia de la humanidad? ¿Cuál es la crisis actual de la sociedad? Y bueno, finalmente llegamos a este punto donde nos gustaría escuchar las opiniones de los que saben más, los que están más involucrados en este quehacer artístico. Y entonces pues damos inicio con el maestro Aldi de Ollarzabal. Gracias, un aplauso, un bienvenido. Muchas gracias, primero celebro que haya surgido una idea de la propia comunidad, de un grupo inquieto, perseverante, que está luchando contra todo para poder llevar a cabo un proyecto legítimo que vale por sí mismo, que las directrices que acaba de explicar el compañero acerca del tema que se va a tratar en el mural me parecen de lo más sólida, es original. Esos tres aspectos también son contestatarios, no es mantener una inercia, sino que en el mural se puede decir exactamente eso. Los grandes muralistas nos lo demostraron con creces y nosotros tenemos también ahora la oportunidad de decirlo con imágenes. Hacerlo con esta técnica, pues como vimos allá arriba, pues es la ideal, es una técnica muy resistente, además tenemos aquí a gente experta en la técnica con experiencia y que también la bonanza de este proyecto es que acepta mucha gente. A lo mejor dice, híjole, es que yo estaba recortando acá. No, pero sí puedo participar con la idea o con la composición, o saber para qué somos buenos, o saber si las opiniones vertidas también pueden modificar de alguna manera la imagen y que esa imagen sea el resultado de ese consenso. Entonces, llegar a una imagen resolutiva tampoco es fácil, pero lo primero, lo primero es el tema, que por fortuna ya lo tenemos y me parece ideal. Lo segundo es la composición, o sea, cómo vamos a ordenar los actantes, se les dice a los elementos que forman parte del entramado, que son los que hablan, son los que llevan a cabo la acción de lo que está ocurriendo ahí. Y en tercero es la técnica. Entonces, la técnica yo siento que no va a haber problema y el primer punto lo tenemos resuelto. Y el segundo, que es cómo hacer que eso que queremos explicar y dar a conocer se entienda de una sola forma, que si hay asociaciones artísticas, sí, pero si queremos hacer, resaltar esos tres puntos, ¿no? Hacer que la gente dé con ese mensaje fácilmente, que no tenga que rebuscarle y diga, híjole, a lo mejor es esto o a lo mejor ese es un sol. No, no es un sol, es un fractal. Entonces, yo creo que lo primero es que el boceto se adapte al formato de la pared. El formato de ahí es más largo que ese boceto. Entonces, que de una vez empiecen a manejar las medidas correctas, porque si no, se va a distorsionar todo. Entonces, teniendo las medidas correctas, se puede hacer una red de líneas dinámicas de tensión para saber en qué lugar hay que poner los elementos para dejar aires y que luzcan más y se contrapongan las fuerzas y que no quede desequilibrado o muy manchado de un lado y muy deshabitado de otro. Y sobre todo, probar entre los miembros de la comunidad y nosotros mismos saber si al ver eso, yo doy con las ideas iniciales que se propusieron, que ese es el mensaje que hay que mandar. O que yo creo que fue muy atinado de su parte, lograr eso. Entonces, hay que rescatarlo y ponderarlo antes que otra cosa. Que uno lo vea y diga, ah, pues sí es ciencia, pero a ver, espérate, ¿qué me quiere decir la cultura indígena? ¿O qué me están diciendo cuando veo a un agricultor viendo a través de un telescopio? Pues ya me estás haciendo pensar. ¿Y por qué el tlacuache y el ajolote y no metieron, por ejemplo, el cacomíxtle o no metieron? O sea, todo hay que cuestionárselo, porque todo lo que aparece ahí se vuelve símbolo. Y así es el arte. Y de ahí va a brevar mucha gente y muchas personas lo van a ver, pero sobre todo hay que convencer a las autoridades universitarias que al verlo digan, oh, está padrísimo esto, sí. A que no digan, chin, y que solo nos empiecen a poner obstáculos. Entonces, por mi parte, pues, tengo otras actividades, pero estoy en la mejor disposición y la forma en que se han acercado. Me ha gustado mucho con esa sinceridad, con esa apertura, y también para poder trabajar en un grupo de colegas y con toda la comunidad, para que resulte algo no medio medio, sino que digan, el mural de la Facultad de Ciencias, o nos vemos en el mural, que es una referencia, que digan, puta, ese está bien padre. Y eso que son científicos, pues sí, científicos, pero no tontos, o no poco sensibles, sino que somos críticos y lo estamos manifestando de esa manera y nos estamos ayudando con algunas personas que tienen mucho que decir al respecto. Y yo creo que, viendo los trabajos, también sabemos qué le podemos pedir o qué nos pueden pedir a cada uno de nosotros, que sea nuestro campo, ¿no?, para no pedirle peras al olmo y tratar de hacer un grupo que yo siento que se está formando poderosamente y darle un cimiento sólido a este proyecto para que avance por la vía que tiene que ir. Entonces, a mí me gustaría, también en la parte de dibujo, igual soy biólogo y yo veo, hay unos árboles, pero no sé qué ecosistema es. ¿Es pino y encino? ¿O solo son pinos? ¿Está en floración? No, son otro tipo de cuestionamientos que van a lo mejor más allá de la representación primaria, pero que estamos en ciencias, entonces hay que tomarlos en cuenta, para que si un científico lo ve, te va a decir, no, ese no es cuerco, es rugosa, porque su hoja es no sé qué y las semillas, órale, te voy a poner cuerco rugosa. O el que nosotros, o el que la comunidad decida que tiene que ir, o por qué no un desierto y por qué sí un bosque, o por qué no un bosque de pino encino, o por qué muchas estrellas y a lo mejor no hay nada atómico. Entonces, yo creo que todo lo podemos cuestionar, pero constructivamente. Cuando es constructivamente, no puedes decir, es que hay muchas estrellas, quítelas. No, y entonces, ¿qué vas a poner? Entonces, tú dime, ¿qué ponemos? O sea, no nada más todo está mal, pues hazlo tú. Entonces, yo creo que en la medida en que respetemos las opiniones de los demás, y no pensemos en que yo voy a ser la estrella y yo quiero hacer mi mural, sino que realmente tengamos la capacidad de aceptar, si nos equivocamos, y saber distinguir una idea buena de otra que no lo es. Y técnicamente, pues también yo creo que las imágenes tienen que hablar por sí mismas. Entonces, yo les estoy muy agradecido que nos hayan tomado en cuenta, o a mí en lo particular, y me siento contento de participar en este evento y en este proyecto que puede llegar muy lejos y que yo creo que nos puede enorgullecer bastante. Gracias. Gracias. Bueno, pues más que hablar explícitamente del proyecto del mural, yo quiero platicarles un poco de cómo percibo la relación entre el arte y la ciencia en general. En principio, pareciera haber como una especie de duelo entre artistas y científicos, o sea, eso, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con que estamos en una época de mucha especialización. Es decir, los artistas en la antigüedad sabían de todo, y los científicos en la antigüedad también. De hecho, el término científico en realidad es bastante moderno, eran filósofos naturales, o este tipo de cosas. Entonces, creo que esta cuestión de decir, no, es que eso, realmente no es arte, porque está hecho de una manera científica, o el hecho de que muchas veces el trabajo artístico de los científicos no se ha valorado, pues tiene que ver mucho con esta especialización. Pero a fin de cuentas, yo creo que no es irreconciliable, al contrario, yo creo que los dos, pues son lenguajes diferentes, muy diferentes, pero tienen un objetivo común, que es representar la realidad y hacerla comunicable. Entonces, son distintas maneras de representar. Una, se fundamenta en la intuición, en la sensibilidad, de cosas que no necesariamente tienen que ser lógicas, o que tienen que ser, que tienen que estar formalizadas de la manera científica, y, digamos, son distintas partes del conocimiento, de la búsqueda de comunicar. Entonces, de todo el, esto sugiere que el conocimiento, podríamos pensarlo como un continuo, donde las diferentes áreas son como zonas mapeadas, partes que hemos explorado, pero de alguna manera, no son intrínsecamente cosas diferentes, o sea, son maneras, son maneras diferentes de aproximarse a un conocimiento de la realidad. En sí, yo creo que el conocimiento, el conocimiento es algo transdisciplinario, el conocimiento no es algo propio de la ciencia, o en su caso, del arte. El conocimiento está en las personas que ejecutan estas disciplinas, ¿no? Entonces, la unión de cualesquiera disciplinas, desde mi punto de vista, provee una perspectiva más amplia y más general que cualquiera de las disciplinas por separado. aun cuando existan disciplinas que son particularmente complementarias, en el caso del arte y la ciencia, yo creo que son particularmente complementarias porque tienen maneras de ser completamente distintas, ¿no? El arte abarca lo que la ciencia no puede abarcar y la ciencia abarca lo que el arte no puede abarcar, en el sentido de que, pues el arte no puede tener ese formalismo para describir la realidad de la manera en que la ciencia lo hace. Y por otra parte, la ciencia no puede tener la sensibilidad, bueno, más bien con la ciencia no se pueden expresar cuestiones subjetivas que el arte sí puede expresar, ¿no? Entonces, es particularmente importante para mí esta relación entre las ciencias y el arte porque yo siento que las ciencias deben tener también una filosofía. Las ciencias intrínsecamente no tienen un discurso filosófico. Podemos hablar de filosofía y de la ciencia, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, cuestiones de bioética o de la ética de la tecnología y este tipo de cosas, o sea, a mí me parecen importantísimas, especialmente ahorita, ¿no? Que digamos que hay toda una serie de cambios tecnológicos a nuestro alrededor que van a determinar el futuro cercano, ¿no? de la sociedad. O sea, los cambios en la ciencia y los descubrimientos de la ciencia han moldeado a la sociedad de una manera innegable, ¿no? Entonces, creo que el arte tiene esa capacidad de poner de manifiesto los valores de una comunidad y en particular en el caso de los científicos, pues, creo que es fundamental ahorita como saber hacia dónde querríamos que fuera la ciencia, hacia dónde nos gustaría o qué nos gustaría que pasara, ¿no? Digamos, este, porque, digamos, podemos pensar en muchísimos casos en que haciendo uso de la ciencia se han cometido grandes atrocidades, ¿no? Entonces, creo que la ciencia es una herramienta fundamental, el arte es una herramienta fundamental también para plantear el sentido de la existencia, para plantearnos, este, para plantear el imaginario de una sociedad, ¿no? Y sus deseos y hacia dónde quiere ir esta sociedad, ¿no? Entonces, en particular también creo que, bueno, es una forma de explorar posibilidades diferentes, me refiero, en el arte uno puede inventar mundos, puede inventar universos, en el caso, por ejemplo, de la literatura, se puede especular con cuestiones futuristas y puede haber mucha ciencia ficción y todo eso creo que es una manera de interpretar el fenómeno que estamos viviendo tanto en el arte como en general, ¿no? Quisiera decirles un poco cómo yo percibo también mi quehacer, porque para mí esto de explorar las posibilidades es algo fundamental. Digamos, a través de una exploración sistemática de formas, de sensaciones, pues estamos conociéndonos más a nosotros mismos, ¿no? Entonces, el arte yo creo que es eso también, una búsqueda por encontrarnos. Y bueno, creo que también en la conexión de la ciencia y el arte puede haber muchas ideas que den pie a investigaciones tanto científicas como artísticas. uno, el arte le ayuda a la ciencia a desarrollar nuevas intuiciones y desarrollar ciertos tipos de imaginación y de la misma manera el arte desarrolla, digo, la ciencia desarrolla más la técnica del arte y desarrolla como nuevas tecnologías con las cuales el arte puede llegar más lejos, o sea, digamos, la pintura por decir que utilizan los artistas de hoy pues se debe también mucho a avances en la ciencia, en la química, es también por eso que muchas de las expresiones artísticas de la antigüedad no se conservan hoy en día. Y bueno, este, sería todo de mi parte ahorita. Gracias. Gracias. Y bueno, le damos la palabra al maestro Fienzo. Muy buenas tardes jóvenes. Yo no traje hojitas llenas de letras porque siempre siempre repudié la estar repitiendo como como robot como un robot domesticado y también pues no vine a la universidad porque empecé a leer mucho marxismo y mucho anarquismo desde la preparatoria pues para mí la universidad era fábrica de muñequitos que iban a servir al capitalismo y a las empresas transnacionales excepto excepto jóvenes que realmente tienen un compromiso social, moral y político respecto a una comunidad o a unas comunidades o a unos barrios. Eso siempre lo he aplaudido. Desafortunadamente todo el capital que le roban al pueblo viene a caer a la universidad y bueno hay un pueblo hambriento y desesperado afuera que está esperando que los universitarios le puedan salvar algo de sus sueños y que pasa el día de mañana cuando los universitarios salen pues se olvidan del pueblo no todos hay una diversidad nuestra experiencia como como el barrio de venir a apoyar la huelga que llevaron a cabo los universitarios fue muy fuerte porque en esa ocasión yo trabajaba con niños en el barrio yo tomé las calles por asalto rompiendo con todas las esta situación de la escuelita de cuatro paredes me fui a la calle y hoy en día el último universitario ya va a salir está en filosofía y letras es un anarquista de 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 talla porque trabaja mucho también el compañero trabaja bastante y siempre les dije que no hablaran mucho no que hicieran pues porque esa es la respuesta de la la mayoría de la ideología revolucionaria el hacer desafortunadamente en la universidad pues pues nos les inyectan toda la basura que viene de las de los occidentalistas y de los gringos que aquí seguimos repitiendo todos esos conceptos y todo lo que lo que lo que mandan para acá no a mí la verdad me da mucha mucha alegría cuando un universitario se enfrenta a algún extranjero al extranjero y se trae algo no porque porque su su investigación fue científica fue muy buena a mí a mí a mí a mí se me llena de alegría no soy tan miserable soy resentido social pero no no tan tan miserable cuando yo emprendo esta marcha tan ardua pues sabía que sé que voy a morir marginado porque no no estoy dispuesto a venderme con la oligarquía ni a estarle pidiendo becas a la universidad ni a estar recibiendo dinero lleno de sudor obrero de las empresas transnacionales que ya ven que son muy habilidosos haciendo lo que pasó aquí en ciencias políticas maiciaron a los artistas y ahí está la bola de brutos haciendo sus obras monumentales que el día de mañana se van a caer porque los rayos ultravioletas se los van a tragar y también la lluvia ¿no? como una universidad quiere limpiarse esa imagen tan negra que tiene con un compromiso hacia un pueblo hacia los pueblos hay un individualismo terrible que realmente yo cuando entro aquí a su universidad yo quiero mucho su universidad que no soy capaz ni de tomarme una cerveza ni un trago de mezcal además no bebo no bebo tengo años que no bebo ¿por qué? pues porque quiero tanto a la universidad que me enseña mucho yo llego aquí me lleno de sabiduría no saben ustedes cómo me enseñan ustedes son mis libros abiertos cuando yo llego aquí a la universidad pues la primera impresión que yo llevo pues es que me encuentro con una bola de artistas ¿no? una bola de jóvenes tercos rebeldes anarquistas antisociales pero también con unos artistas muy bellos unos artistas con un conocimiento imprescindible una capacidad de conocimiento la verdad me siento me siento muy contento de estar conviviendo con ellos porque no me miro en la inteligencia estúpida en la negatividad que en ocasiones los jóvenes utilizan para fugarse de esta realidad y respeto su vida sino que yo me voy más al arte al descubrimiento en ellos del arte cabe señalar que pues yo empiezo a darme cuenta la inseguridad con la cual enfrentan el proyecto con la falta de organización con la falta de plata se enfrentan con la apatía de unas autoridades que lo que quieren es esto que nos reunamos en cajoncitos y que debatimos y que nos peleemos a estar accionando allá afuera o tomando los muros y entonces esto el resultado de esto luchando contra uno mismo el artista es muy vanagloriado es muy egocéntrico y es muy individualista yo por eso he repudiado el arte el arte los cuadritos esos que luego se hacen y se venden en las tiendas o en las galerías además no tengo yo vendo demasiado yo no tengo obra ahorita tengo cuatro años que no expongo en ningún lugar y me he entregado más al mural porque pienso que es una además de una acción revolucionaria pues es una acción humana que actualmente este mundo tan contaminado por la tecnología tan contaminado por toda la basura que nos envían los gringos los occidentalistas y los orientales que es como una reflexión a descolonizarnos porque todo todo lo queremos traer aquí si nosotros observamos sus mochilas la mayoría trae puras computadoras extranjeras y desafortunadamente los científicos de México se tienen que ir a otros países a venderse y a prostituirse que dejar todo ese conocimiento en su país ahora que la propuesta del EZ es como sistematiza toda esa sabiduría de los científicos es porque ahora hacen falta ustedes en las calles en los barrios en las comunidades hacen tanta falta que pues ustedes tienen que hacer un doble esfuerzo por estar con ellos sinceramente a mí me hubiera encantado que el mural que el proyecto se sacara al barrio y van a ver como el barrio los va a recibir y van a ver que el barrio no va a recibir ningún papelito de esos escritos que dice por medio de la presente les solicito y los van a traer a vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nada más enrollándoles el cerebro como los estambres se han visto la bola de estambres como están todas enrolladas así nos quieren ver y entonces pues la otra es hacer como una reflexión que realmente nosotros no tenemos la cultura comunitaria tenemos más la cultura de la individualización la guerra entre los artistas es fatal porque todos quieren ser estrellas todos quieren salir en los periódicos todos quieren salir a la televisión todos quieren ver vender su obra en millones y no quieren trabajar no quieren hacer un sacrificio por trabajar hay que trabajar aunque digan que uno es muy capitalista aunque digan mil cosas en ocasiones me decían allá los los normalistas de de allá de la normal rural de allá de Tenería que si yo era estalinista le digo no no soy estalinista lo que pasa que si los rusos nos vieran como estamos el día de ahora yo creo que se vuelven a morir porque no somos ni siquiera así de lo que es un comunismo cuando se reúnen en grupo y empiezan a dialogar para definir un proyecto se empiezan a pelear como si fueran los enemigos como si fuéramos una jaula de enemigos desafortunadamente las escuelas de arte lo que han hecho es domesticar y preparar para que los artistas vendan en las galerías la catástrofe que existe hoy en día y hoy en día las propuestas horribles que está haciendo Europa hacia el mundo es hacer calcomanías con la computadora y andándolas pegando aquí en el metro de la ciudad de aquí en la UNAM de aquí en la universidad yo le hacía una crítica a los estudiantes de la FAC que ahora le cambiaron el nombre porque querían ser investigadores digo ustedes no tienen nada que meterse ni estar investigando ustedes dedíquense a crear dedíquense a hacer porque los artistas también hacen falta en las calles hacen falta si no hacen un trabajo y lo venden en miles y después lo privatizan como pasó en la época del muralismo mexicano que allí había un prismo fatal ¿no? que un grupo de muralistas tenía la burocracia tan fuerte que abarrotó todo pero también trabajaban mucho estudiaban mucho y también llegaron a rozarse con gente de otros países del mundo que es por eso de que hoy en día nuestro muralismo mexicano es muy respetado y muy halagado a mí me impresiona tanto como como aprecian el arte del otro lado pero también me encanta mucho como aprecia el mexicano el mexicano aprecia mucho con el corazón aprecia no sé es tan paradigmático el pueblo que ven que les encanta escuchar esas músicas horribles de los narcos y les encanta embriagarse el día de los 15 años y gastarse toda su plata y revolver todo su cerebro de tanta porquería que nos manda la televisión y todas esas películas gringas tan horribles de puro matazón como aprecia el arte o sea como como no es capaz de ni siquiera agarrar y destruir un azulejo que se una obra que se hace en una calle hoy en día tenemos un proyecto de estamos no tomamos una calle porque no son nuestras las platicamos con la gente y las personas otorgaron sus muros y viene gente de cualquier lugar y empieza a hacer murales la idea es que cambiar esa imagen del barrio somos bien criticones estaban horribles los barrios vayan a Vanessa y perros callejeros las calles apestosas una arquitectura fatal pero no hacemos nada por el barrio somos criticones y criticamos todo pero no podemos hacer no hacemos nada no hoy en día yo sigo acompañando el sueño de los muchachos porque es necesario hacer el muralismo en su universidad entran ustedes y están un montón de fierros de creo que es Darwin que van y le ponen veladoras porque pasan sus exámenes y todo gris a mi la verdad me deprime me deprime un poco pareciera ser que entro al reclusorio norte han ido al reclusorio norte cuando íbamos a echar las consignas con los muchachos para que los sacaran ven unos muros horribles grises que les meten como 50 centímetros de concreto que entonces pues pues en vez de que uno llegue a la universidad y empiece a ver pues cosas interesantes pues no vemos puras puras paredes grises o si no al artista predilecto que famosillo que que lo compraron le pagaron no se cuantos miles de pesos y vino a hacer una obra monumental yo creo que esos años ya pasaron lo que dejaron los grandes pues hay que revalorarlo porque pues ahora los muros se están tomando en la UNAM los compañeros de la facultad allá de contaduría tomamos el muro y la verdad me honra hablar de ellos porque es un colectivo de mucho trabajo no beben ni una cerveza y rompieron el récord de hacer un mural en una semana tres días que hasta ahorita nadie les ha tumbado esa jerarquía dentro de los proyectos que yo he desarrollado ¿me pueden esto por favor? este ahora no les voy a venir a repetir lo que las escuelas de arte o de Europa nos siguen repitiendo a nosotros yo lo que quiero es que se expresen que se organicen yo no he metido mano porque pues la verdad no me corresponde yo solamente vengo a empujar y compartirles mis conocimientos en lo que ha sido la pintura mural de hoy en día y que hoy en día la tercera escuela pues se encuentre en eso en la pintura mural comunitaria algunos críticos de arte tan estúpidos digo tan estúpidos pero como puede ser posible que le den muerte al muralismo mexicano y no y no vayan a ver tantos rincones que existen vayan a yo acabo de rezar hoy de Oaxaca esos niños esa escuela donde yo estuve es un semillero de artistas yo estoy tan tan impresionado de que me echaban a mí las brigadas yo tenía que operarlas y los muchachos pegando pegando el azulejo como locos y la verdad se encuentra uno con tanto talento que después reflexione y uno dice así como estamos en el país va a haber también un grupo de un conjunto de jóvenes tan marginados tan excluidos que ya no queremos eso es por eso de que nosotros no compramos no cobramos en los talleres de arte que queremos compartirles para que desarrollen el 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 proyecto ahora yo lo sé son revoltosos les encanta les encanta debatir pero tienen que ser más sensibles imagínense si yo de todos sus trabajos que ustedes desarrollaron en estos meses sus expresiones de dibujo yo les dije ¿esto no sirve? vayanse a estudiar unos 10 años para la escuela de arte pues yo creo que hubiera deshumanización ahí mismo y no tiene que ser así yo creo que hay que revalorar todo y todas las expresiones artísticas porque es muy cierto el arte es una ciencia y nos volvemos científicos de nuestro tiempo nosotros tenemos que meternos en química en física en matemáticas en cómo vamos a solucionar los trabajos en los muros no podemos seguir en la mediocridad ah sí píntale aquí las badas píntale y échale y métale sprays y llórale y que viva la anarquía y la rebeldía ¿no? y no nos estamos ocupando de realmente qué mensaje le vamos a compartir a una comunidad o hacia quién va el mensaje ¿no? y es por eso que yo observo este trabajo tan interesante que sí deberían de hacerlo porque para que los sueños no queden rotos ¿no? es decir para que puedan desarrollar su trabajo y además pues puedan ser partícipes de sus compañeros me parece que bueno no me parece pues no estamos en la no están ellos en la en la cultura de la exclusión ¿no? ah no es que tú no puedes hacer esto porque 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 no no va aquí ¿no? sino que tienen que discutir realmente qué es lo que van a poner y ponerse de acuerdo ¿no? ahora ya empezaron ahora falta terminar ¿no? ahora se les hace un llamado pues para que apoyen a sus compañeros pónganse de acuerdo pónganse a trabajar y van a ver el día de mañana que ustedes caminen pues puedan puedan ver su trabajo y su mensaje ahí plasmado en los muros vienen las generaciones nuevas y vienen bien recio yo les comento esto porque fui a inaugurar una exposición a Ciudad Neza y hay chamaquitos compañeritos de 15 compañeritas de 15 años 17 años que vienen pintando y dibujando con una línea ni los viejos artistas de hoy en día logran y además es toda una disciplina nosotros nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo ah si es que ya hicimos una obra pues ahora vamos a la fiesta ¿no? y órale chido y órale y la otra y el trabajo ah si después al ratito y el trabajo ¿no? entonces hay que hacer un doble esfuerzo ¿no? ahora no es que sea yo capitalista pero realmente hace falta recursos o sea hace falta muchos recursos nos hace falta las herramientas para que ustedes puedan desarrollar el muralismo ¿no? ahora ustedes están estudiando se están preparando para ser profesionales ¿no? que no les dé miedo el profesionalismo ¿no? el profesionalismo no es nada más de los ricos es también de nosotros los pobres estamos ahí no ahí no bueno no ahí no es que todos esos niños me echaron montaña ya en donde estamos en ah no había de los murales ¿no? de los que había ahí a ver pónganle ahí hasta arriba hasta arriba no sé cuánto tiempo tenga porque no soy tan cuadrado yo con el tiempo quedan cinco minutos ¿cinco minutos nada más? este cuando llegan los muchachos los compañeros a a la a la ciudad de México que los gasearon los granaderos esa misma noche yo emprendo para allá me voy con ellos pensando que ya si va a ser una revolución ya saben ¿no? que todo queremos hacer la revolución cuando yo me voy con ellos empiezo a a estudiar sus tradiciones sus usos y costumbres ¿no? y me empiezo a dar cuenta que pues que hacía falta aquí algo ¿no? hacía falta no solamente eran los machetes ¿no? y me organizo con las personas con los habitantes y emprendemos ese proyecto que desafortunadamente ese proyecto fue derribado por los peristas de ahí de Atenco nos derribaron otro allá en Hidalgo también grandísimo pero ese fue de mosaico igual peristas ya se iba a soltar una balacera pero nosotros no quisimos yo digo si quieren tirarlo tírenlo pero no se agarren a balazos porque imagínense ya traemos muchos muertos atrás y más muertos yo creo que ya no es posible pasamos a otra por favor mire este mural de Taniperla me cuatrapié lo siento no soy tan cuadrado este mural fue hecho por el maestro checo de allá de la universidad de la UAM de Xochimilco después del 94 él rescata esto y este mural se desarrolló con las comunidades indígenas ahí hay un rompimiento con toda la domesticación de las técnicas de las teorías del color de las formas de las texturas de los volúmenes del estudio del espacio y tantas cosas que hay en el arte en el muralismo y aquí hicieron su trabajo en una casa y miren la secuencia que existe como sin ser biólogos ellos hacen una interpretación de lo que era es su comunidad ellos tampoco son astrólogos y hacen una remembranza y un amor hacia el universo hacia las aves hacia lo revolucionario hacia el anarquismo de flores magos los campesinos hacia la paz y también rescatan mucho su lengua que es algo muy importante en la actualidad pasamos a otro por favor ya casi me voy ya casi terminamos aquí aquí también si ustedes observan igual aquí este artista incluye a todos a los jóvenes a los niños a desarrollar el arte desafortunadamente uno no puede uno puede trabajar tanto eso porque si no hace a que el el alumno se domestique y se cuadre lo que nosotros queremos es que haya toda la libertad para crear por eso es de que yo cuando les solicito esos dibujos para revisar no para revisárselos ni sacarles 10 sino para estudiar el subconsciente de ellos y la verdad me impresiona mucho el semillero de talentos que existe aquí en la facultad y que pues yo nada más estoy a la espera para traer la tonelada de azulejos y nada más es cuando realmente me digan ya estamos listos para acabar el mural porque bueno no voy a entregarles reconocimientos hasta que no termine ya están listos sus reconocimientos de su taller pero no se los voy a entregar hasta que no termine pues muchas gracias este pues a trabajar jóvenes hay que ser sensibles y a trabajar y les agradezco mucho su espacio realmente esta universidad es tan hermosa y yo amo la Universidad Nacional Autónoma de México y cuantas veces me inviten voy a venir con ustedes para estar con ustedes y a trabajar muchas gracias bueno damos las gracias a nuestros en juegos y para pasar a la dinámica de las preguntas pues yo les quisiera proponer justo que se dieran tres minutos cinco minutos para que ordenadamente pudiésemos ver estos trabajos y en función de eso pues ya realizar las preguntas pertinentes hacia el maestro Adli hacia el capitán maestros sin fuegos y también ahorita poner las obras de maestro Adli y el capitán que no se han proyectado una disculpa también para porque es importante esto que nos comparten entonces si damos tres minutos para que reflexionen y se abra la ronda de preguntas bueno este es nuestro pues nuestro trabajo más grande que hicimos el de ayer que es un metro por un metro aproximadamente es en el acuache ahora lo estaremos trifando próximamente para hacer la gestión del proyecto porque como bien decían necesitamos recursos y estos recursos tenemos estrategias diversas para llegar a ellos bueno me preguntaron los de Oaxaca que cuánto querían por él se lo quieren llevar la idea como que hiciéramos cositas chiquitas y que paramos por los institutos haciendo la exposición comentándoles que la recaudación de fondos es para hacer un mural aquí yo creo que habría mucho un marido de parte de los que no se lo han hecho si quieren ahorita ya lo comentamos formalmente ¿sí? 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 Sí, bueno es que este fue tuvimos una tallada de mosaico de la técnica entonces hicimos varios trabajos en chiquito este fue como el más grande de todas las sesiones de trabajo que pudimos realizar entonces este jala la propuesta era que este trabajo fuera refado para generar recursos para para este proyecto ahorita nos comentaron esos juegos que cuando esté trabajando en Oaxaca le dijeran que les gustaría comprarlo ya ¿no dejen que se lo lleven? ¿no dejen que se lo lleven? ¿que se quede mejor en la universidad? ¿no dejen que se lo lleven? ¿no dejen? ¿no dejen que se lo lleven? ¿no dejen? ¿no dejen? ¿Cómo vas con tu curso de arte? Estamos de la Facultad de Filósofía y Letras. A inicio de este semestre nos dimos cuenta, llegando de vacaciones, que estaba pintada la facultad, habían removido la fuente central en lo que sería nuestra agora, o sea, algo equivalente a su prometeo, y pintaron de gris la facultad. Entonces, empezaron una investigación para ver si las autoridades, la dirección, puede hacer esas intervenciones porque supone que la facultad es patrimonio de la humanidad, etc., bueno, CEU en general. Y descubrimos que no fue así, o sea, la administración se pasó por el arco del triunfo, cualquier autorización de los protocolos. O sea, hay unas instituciones aquí que serían patrimonio y dirección de obras, no recuerdo bien cuáles, que permiten esas, que avalan esas cuestiones, ¿no? Dan pie a que se hagan, pero la dirección nunca les pidió permiso, justo fuimos a estas instituciones. Y decidimos hacer murales en nuestra facultad, porque en nuestra facultad ya había murales desde la, creo que el 68, y luego en la huelga del 99 u otros, y los quitaron, ¿no? Y la idea pues era, pues no hacer unas pintas como las que suelen hacerse todo el tiempo en todos lados, ¿no? Sino hacer murales, obras de arte, ¿no? Algo que sea apreciable. Y no solo eso, sino que tiene que ver también con un discurso estético y político, ¿no? Cómo lo habitamos los estudiantes en el espacio universitario, ¿no? Cómo es que nos reapropiamos, pues simplemente, o sea, al final es nuestro punto de confluencia. No solo aprendemos cosas en los libros y en lo puramente académico, sino que también interactuamos con nosotros, transformamos la sociedad, aprendemos de la sociedad y al final, pues en las universidades de los estudiantes, de los que la habitan, ¿no? Desde los que la forman y los que la formamos somos los estudiantes, y sí, también los maestros, pero la idea era un poco esa, ¿no? Cómo es que podemos hacer murales que hablen no solo del tiempo en el que vivimos, sino de la tradición que hemos heredado y de todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Supongo que es la misma idea la que está trabajando aquí en ciencias. Entonces, bueno, por eso venimos, y mi pregunta era, o sea, sabemos que están haciendo talleres, sabemos que es un trabajo muy complicado, perdón, hicimos un comité del color, así le llamamos, sacamos convocatoria, estamos haciendo conversatorios también en nuestra facultad, hay mucha gente muy interesada, fuimos a la FAD, jalamos ahí a la banda, este compadre aquí es pintor, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas cosas, ya están echándose a andar esto, pero nos dimos cuenta de que había muchas limitaciones también que se nos iban de las manos, no nada más porque no somos artistas, sino porque la magnitud del proyecto, este, pues nos empezó a rebasar, y como sea, está corriendo bastante bien. Mi pregunta era, ¿están dispuestos a como a vincularse con nosotros, además de aquí? Y los de aquí de ciencias que organizaron esto, que no los conocemos, al menos él sí los conoce, también estarían dispuestos a vincularse con nosotros en filos, es muy importante para nosotros. ¿Puedo hacer una pregunta concreta como en la misma participación? Yo tengo una pregunta un poco más concreta, no es tanto de excusa. ¿Puedo hacer una pregunta para darle a esa conciencia? ¿Tu nombre, si quieres, dime? Lucrecia. Lucrecia, ¿alguien más que se quiera votar? ¿Eli? 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 ¿Alguien más que se quiera votar? No. Bueno, si quiero por ahora, entonces, Lucrecia. Ah, ¿tengo que tomar? Mi pregunta concreta es, y viene porque yo también soy del comito del color, y veo como el registro que han hecho, las fotos de las cosas que han hecho, y veo como muchas similitudes en el proceso, entonces me gustaría saber cuánto llevan, o sea, cuándo empezaron, cuándo se disparó la idea, cuándo empezaron a vincularse con la banda, o sea, se ve como un proceso ya largo, pero ¿cuánto tiempo es? Sí, bueno, te respondo en aproximadamente ya ocho meses, más o menos. Órale. Sí. Bueno, gracias. Eli. Yo quería hacer una precisión con respecto a los murales que estaban antes aquí en el edificio de matemáticas y en la entrada, los borraron después de la, fueron dibujados durante la huelga del 2000 y cuando, lo mismo pasó como ustedes en las vacaciones, ¿no? Después de los entambados y el desmadre que entró la PFP aquí, o sea, casi casi el 68, ¿no? Ya querían meter tanquetas y soldados a bayoneta calada, ¿no? Fue un desastre. Y ya después de que se volvió a abrir la universidad, regresamos con esa novedad de que la universidad era gris de nuevo, ¿no? Y ahorita estamos, qué bueno que después de 10 años, 15 años, después de 15 años de una vida gris, ¿no? Donde poco a poco ha ido pasando este proceso, ¿no? Como dice el compañero de privilegiamiento de la universidad, ¿no? De que se ha convertido como orgullosamente lo exterioriza la universidad, un privilegio, ser estudiante de la universidad es un privilegio a costilla del sudor del pueblo mexicano, ¿no? Así como que hay que enorgullecernos, chingado, que estamos aquí, ¿no? Ese proceso de alguna manera, gracias a personas como el Maestro Cienfuegos y compañeros con espíritu un poco más rebelde y más crítico, ¿no? Este, que veo yo como muy atinado, al menos hacer eso, ¿no? Al menos hacer una proyección gráfica donde estás tratando de decir que, ¿no? Que ahí en ese mundo individualista, gris y oscuro, de alineación, de donde la ciencia en México está para alimentar a los países europeos, donde publicamos en inglés porque el español no vale y todo ese rollo, ¿no? De venta de la nacionalidad mexicana a quien quiera, como dice Peña Nieto, ¿no? Que el único que podría vender es su madre porque esa es suya, ¿no? Todos los demás nos pertenece al país y dentro de ese mundo de alineación, pues al menos que haya un par de vocecitas que creo que sería muy noble. Yo estoy de acuerdo con el Maestro de que no debe de haber un… No creo que es conveniente que haya un proceso de burocratización de esta situación, de los papeleos y creo que más bien, creo que se sacó de la sensibilización de la comunidad y que la comunidad trate de expresarse, pero no en el discurso ortodoxo, ¿no? De lo que es que Peña Nieto nos dice que cinco es menos que uno y cosas pendejadas, ¿no? No en el discurso oficial, sino en el discurso de, joder, hay algo más chido en este mundo, ¿no? O sea, que lo que nos están ofreciendo, que lo que está ocurriendo, en el discurso, como él dice, meramente revolucionario de la acción, de la intervención, más que de los saloncitos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él y con los compañeros también, si nos invitan a que procedamos a intervenir, también lo agradezco mucho, creo que es lo que necesitamos, una juventud que intervenga, ¿no? Se necesitan hacer las cosas y qué bonito que hay estos puntos de encuentro donde uno deja de sentirse solo, ¿no? Bueno, yo he tenido charlas con algunos de ustedes. Yo me acerqué cuando empezaron el proyecto y me parece una buena idea, me parece que han trabajado mucho y la verdad lo reconozco que han ido muy bien, pero me parece como crítica aún que les falta aún bastante trabajo para concretarlo, porque, bueno, sabemos dónde estamos y no se trata de hablar así al chile de las cosas, porque también tenemos ciertas estancias que superar, ¿no? Y, bueno, o sea, dándoles como un aplauso, porque ya lograron concretar su boceto, una primera idea, quisiera hacer algunas críticas, porque yo sé que hay cientos tipos de miles de formas de construcción artística, y eso, que ni qué, vivimos en una época en donde es bien válido que todo el mundo sea artista y yo también lo apoyo, pero estamos de acuerdo de que estamos dentro de una comunidad y que hay ciertos tipos, inclusive argumentos científicos, vamos a poner ahí a las neuroestéticas, que afirman que realmente hay ciertas cosas que estimulan nuestro cerebro y de acuerdo a ciertos órdenes, por ejemplo, aquí los, este, ven estas imágenes que supongo que todas es capitán, este, estimulan nuestra propia, nuestro propio gusto, ¿no? Entonces, como crítica, igual quisiera decirles que tomaran en cuenta, igual a veces esos principios que incluso son neuroestéticos, basados en cierto orden, no sé, es que también quisiera preguntarles a ustedes, o más bien pedirles que hicieran una explicación, porque eso creo que pasaron de largo, porque no sabemos bien la ciencia cierta, cómo va su proyecto, qué historia, qué narrativa, qué dice, porque más allá de una simple imagen podemos irnos a lo abstracto y decir nada, ¿no? Pero entonces quisiera que también ustedes, qué tanto han puesto a prueba esa idea que han estado discutiendo, porque pensemos, ¿no? O sea, cuando se dicen todos, son todos, no los de afuera, no los de adentro, sino todos, ¿no? Entonces, o sea, qué tanto se han puesto a prueba las ideas que han llegado a concretar. Entonces, ya escuchamos los temas principales, pero dentro de su idea, ¿qué tal se conforma como una idea moralística? Porque los muralistas, tanto estudiosos de su propia, de su propio arte, supieron estructurar ciertas, ciertas formas en cómo transmitir una idea, cómo transmitir un lenguaje, y cómo hacerlo visible, como dicen a veces hasta para que el niño entienda, ¿no? Entonces, o sea, yo llego, me encuentro aquí con un dibujo, y vaya, ¿no? Yo puedo hacer ciertas críticas, porque yo sé que igual falta de técnica o no sé, pero yo sé que dentro de eso es una idea que se va construyendo y se va a ir mejorando, y se va a ir mejorando hasta llegar a concretar un gran mural, porque eso es lo que se le tiene que dar a tu comunidad, ¿no? Porque tú no los conoces, tú no sabes de dónde vienen, tú no sabes cuánto, qué han vivido, qué piensan, y tú tienes que dar lo mejor para la comunidad, siendo de aquí o de afuera o de donde sea. Entonces, o sea, ¿qué es lo que dice el mural? ¿Cómo han llegado a esos puntos? Y aún así, bueno, como crítica, más como pintor, quisiera decirles que tomaran en cuenta esos puntos desde la neuroestética, como no sé qué estética tengan, ¿no? Yo no sé qué bases artísticas estén siguiendo, porque si yo veo la obra de Cien Fuegos, veo que se asemeja más a las pinturas de los zapatistas, ¿no? Y yo supongo que creo que tienen esa manera de plantear las cosas. Y si es el punto, me parece apropiada la idea, pero aún así se ve desfasada, se ve como a un no acorde, a un solo proyecto. Entonces, quisiera que nos explicaran a nosotros el dibujo que tienen ahí, porque como nos lo van a explicar a nosotros, los privilegiados que venimos aquí, los de allá afuera, cuando se encuentren con su mural, van a decir, ¿y esto qué cuenta? Entonces, quisiera que nos ahondaran un poco más en eso. Creo que sería más constructivo que cada quien diga lo que ve. A ver, y hacemos aquí las pruebas que funcionan, ¿no? Sí, precisamente, solo lo que quería comentar, sería más interesante que, si hubieran alguna idea reflejada ahí, o si algo no les, alguna idea en específico de lo que están viendo ahí reflejado, no les queda claro de, bueno, ¿eso por qué está ahí? Pues que lo tomaran, que lo apuntaran, pues, para que eso pudiéramos aclararlo. Pero en primer lugar, más que venirles a decir qué quisimos poner en esa hoja, sería mejor que ustedes vieran qué pueden ver, qué alcanzan a ver ahí. Y si algo de eso que ven ahí les está dando parte del mensaje que queremos transmitir. Yo, la verdad, es que como público, bueno, quizá un poco viciado, porque también soy pintora y dibujante, yo veo varias ideas claras, pero efectivamente no veo una unidad, no veo una estructura, no veo una narrativa. Entonces, o sea, veo partes que me gustan mucho, pero sí como mural, no acaba de cuestionar y no es que no le entienda los dibujos, ¿no? Entonces, creo que quizá la idea, la pregunta de mi compañero iba por ahí, como para entender más su proceso y hacia, sobre todo, hacia dónde van. Me parece bien, bueno, explíquenme si quieren, seguimos dando preguntas. Puedo dejar que lo vean, y al final ya les decimos, si quieres, cuál es la narrativa del... Yo hice el proceso que fue, básicamente, recopilación de ideas, una discusión, de por medio, sesiones de discusión. Todas estas ideas se las pasamos a él, y también a él, al estar involucrado en las discusiones, pues fue que pudo llegar a este primer vocero, como repetimos, ya bien lo decías como, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Entonces, si quieren, sí podemos hacer ese ejercicio, o sea, primero lo analizamos, ahorita sin decir nada, y se los, en breve, se los podemos explicar. Estas son dos preguntas de los artistas, que están aquí enfrente. A ver, los compañeros que llevaron a cabo este taller no son profesionales, o sea, esto quedó claro desde el principio. Yo les comentaba, no por menospreciarlos, no, sino porque también hay que ser realistas, ¿no? O sea, los compañeros estaban llevando una inquietud, y estaban llevando una cierta orientación para que ellos pudieran interpretar esa interpretación que están haciendo. Ahora, no van a desarrollar una pintura mural como de los años del siglo XIX, ni yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque además que es carísimo. Ahora, yo creo que ustedes como artistas, pues tienen mayor la capacidad al doble de poder interpretar lo que sus compañeros están haciendo. O sea, digamos, somos de la misma camada, ¿no? O sea, hacemos, hacemos, o sea, nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Sabemos, por ejemplo, cuando un trabajo es mediocre, y cuando un trabajo es profesional, y cuando un trabajo realmente lleva al concepto, tanto filosófico, tanto estético, tanto subestético, ¿no? Porque estamos más metidos en esto, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser un poquito sensibles. Ahora, yo no he visto su obra, yo también los puedo criticar, ¿no? Claro. Ahora, no quiero hacer eso porque no me interesa realmente andar de crítico, ¿no? Ni andar, ni hacer, haciendo críticas que no me corresponden. Sino que esta es una interpretación de sus compañeros hacia una comunidad. Estábamos analizando también el lenguaje. O sea, ustedes como científicos, tienen un lenguaje. Si ustedes ese lenguaje lo llevan a los barrios, se los apuesto que los van a ver como locos. ¿Por qué? No es que estén locos, sino porque su lenguaje es muy avanzado, ¿no? Y desafortunadamente, pues, el barrio no, no, no. Apenas, y hay para frijoles y apenas hay para tortillas, ¿no? Lo que quiero yo darles a entender es de que sí es importante que se vea un lenguaje también donde todo tipo de persona, tanto un campesino, tanto un científico, tanto un intelectual, tanto todo, todo tipo de persona pueda darse una idea de lo que está ahí viendo, ¿no? O sea, el arte es universal, ¿eh? Y se pueden manejar mil cosas, ¿eh? Por eso es de que el arte no ha sido derrotado por la ciencia, ¿no? Y entonces, pues, yo lo que, al menos a mí me sorprende, porque yo conozco sus dibujos cuando ellos iniciaron, por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea, si han avanzado. Si ellos quisieran profesionalizar el día de mañana, pues mínimo se tienen que aventar unos 15 años o 20 años para dominar su técnica. La técnica no se domina de la noche a la mañana. Bueno, pregúntele al montón de artistas de ahí de la escuela de la UNAM de Artes. Yo los voy a ver y, híjole, ponte a estudiar otros, pero 10 años, porque realmente tienes un trazo fatal, ¿no? Pero bueno, yo no me corresponde. Sí, entonces, vamos a pasar, en breve, después de sus últimas instituciones, pasamos ya a la explicación formal, digamos, de nuestro boceto. Entonces, vamos a hacer igual una lista para que no haya... Sabrá, ya tiene la mano Pablo, Carla, a ver, Pablo, ¿tú crece ahí, Momo? ¿Alguien más? ¿Alguno de aquí de los ponentes que quiera... para anotarse en la lista? Yo antes que nada, bueno, les quedó muy padre su dibujo. Yo antes que nada, pues yo les preguntaría a los que intervinieron en el dibujo, para quienes, para ustedes mismos, esta parte que nos decía sin fuegos de individualismo, para que vean mi artístico científico que soy. Ese es un buen punto a reflexionar, autorreflexión, de uno mismo, ¿no? Para quienes, si es para la comunidad científica, ¿para qué comunidad científica? ¿Para la de las ciencias? ¿O para la de filosofía y letras? ¿O para la de polacas? ¿O yo qué sé, no? Entonces, a lo mejor también por eso la inquietud de ellos dos, ¿no? Porque dicen, a lo mejor su obra no la entiendo artísticamente, ¿no? Pero ustedes pregúntense, ustedes mismos, ¿para quién es? ¿Quién la va a ver? Y el que la vea, ¿quién quiere que vea en esa obra? ¿Quiere que vea la Facultad de Ciencias o quieren que vean a Miguel? ¿Quieren que vean a Mariana? ¿Quieren que vean a Sergio? Es una pregunta. Y relacionado a eso también, va a haber un punto en el que ustedes van a dejar la Facultad de Ciencias. Es un proceso, ¿no? Digamos. A lo mejor algunos se pueden quedar aquí, investigadores, profesores, XX, ¿no? Pero yo les preguntaría, ya cuando acaben esto, necesita haber una base. Una base para mejorar el moral, hacer otros morales, que sería lo ideal, o al menos conservar el que tiene. Porque puede pasar esto que ya estamos viendo, ¿no? Que pintan todo de gris, de blanco, que nos encierren como cárceles, ¿no? Entonces, también esta parte, ¿ustedes cómo han intervenido en la comunidad? Para que este mural no sea solo de ustedes. Porque es de ustedes, porque ustedes lo propusieron. Ustedes lo van a hacer, claro. Pero también de la comunidad a la que la tienen que salvaguardar de alguna forma, ¿no? Que entiendan este tipo de cosas. El que no estén aquí, la comunidad en sí de Ciencias, pues es un significado de que no sé cómo van a valorar el trabajo que ustedes hagan, ¿no? Y si se lo llegan a quitar, o hay pelea con las autoridades, también va a ser un desafío para ustedes, ¿no? Entonces, pensar en ese tipo de reflexiones. Y por ejemplo, yo así, si me dicen del moral, yo puedo interpretar muchas cosas porque soy biólogo y hay cosas de biología ahí, ¿no? Pero más allá de eso, yo veo quién pintó qué cosas, ¿no? O sea, si yo veo un telescopio, sé que Mariana pudo haber intervenido ahí, ¿no? Pero porque los conozco a ustedes, ¿no? O sé que los biólogos pintaron los árboles, las plantas y cosas así, ¿no? Entonces, yo no veo una obra artística que diga, ¡ay, está bien bonita! Artísticamente es una perfección, pasa y pasa a otro nivel. No, yo veo personas sintientes, personas que quieren expresar algo, personas que son científicos y también tienen sentimientos, ¿no? Que la ciencia ha negado mucho nuestros sentimientos, ¿no? Hay que ser objetivos, no hay que ser subjetivos, ¿no? Y esto que platicaba el capitán, pues es muy cierto también, ¿no? Subjetividad es el arte, también es muy subjetivo. Por eso, a lo mejor, tanta pelea entre ciencia y arte, ¿no? Y pues ya, nada más eso. Bueno, yo quería comentar sobre algunos aspectos que mencionaba Cienfuegos. Y esta cuestión de llevar el arte como una herramienta de comunicación, precisamente es el reto que veo en este objetivo que tienen ustedes. Para empezar, creo que el equipo que están conformando ustedes es súper interesante. Yo conozco a los compañeros que comenzaron a idear esto y no cabe, o sea, no falta mencionar que estos compañeros son personas que en algún momento han estado involucradas en organizaciones políticas y ya tiene tiempo, ¿no? Y son estudiantes de ciencias. Ahora, estas mismas personas que han estado interesados en estas cuestiones, se atreven a plantear algo así, contactar a alguien que está vinculado perfectamente en el área de la sociedad y el arte que es Cienfuegos. Y bueno, por supuesto que pensaron también involucrar a actores académicos, artistas y me parece un equipo súper, súper interesante. Ahora, esto que decían que es un reto, digamos que se ha visto cómo ha impactado el muralismo en diversas comunidades en donde se quiere expresar algo, ¿no? Por ejemplo, en Xochicotla que veíamos que de repente en su proceso había murales en todas partes, ¿no? Y llegabas ahí, te dabas cuenta que ahí había, que había un proceso de lucha y que había parte de la comunidad involucrada en la resistencia. Entonces, ahora, lo que estoy viendo precisamente aquí es parte de esa necesidad que usted decía. O sea, se necesita a los científicos fuera de la ciencia, o sea, se necesita hacer ciencia, pero una ciencia real, una ciencia revolucionaria humanizada. Y creo que eso no hay, precisamente creo que eso es el reto que hay aquí, porque supongamos que aquí hay varios colectivos y se va a hacer algo aquí, y está muy chido, está genial. Efectivamente, lo ideal sería que los científicos tuvieran la conciencia de que la ciencia está vendida y que realmente no están entendiendo qué es lo que están aprendiendo y para quién es ese conocimiento. ¿A quién servimos? Exacto. Entonces, ese reto precisamente es el que están haciendo aquí y se va a manifestar en ese mural y ahora, precisamente acuerdo con lo que tú decías, el mural refleja un montón de ideas y yo las entiendo porque yo también estudié biología y bueno, es que veo los fractales y para mí también los fractales están todo, y yo puedo decir, wow, no mames, está bien chido, a huevo, pero y veo, ajá, claro, y veo, o sea, mira, para no irme tan lejos, o sea, el hecho de ver aspectos que yo teniendo el conocimiento sé que son de la física y de la biología y ver personas y ver estos dos aspectos, humano y ciencia, pues yo podría imaginarme muchas cosas, pero el objetivo de hacer algo concreto de las ciencias sociales y las científicas, de cierta forma tampoco veo la unión y eso creo que es lo complicado, o sea, eso es lo súper complejo, esto es súper complejo, o sea, de hecho lo que están intentando hacer es súper complejo. Claro, pero a mí lo que me gustaría es que dijeras, ¿qué ideas ves? O sea, si me las mencionaras un poquito, que a lo mejor no están bien planteadas, a lo mejor no son claras, pero ¿qué puedes que alcances a ver? Ya, ajá, bueno, sí, entonces voy a verlo bien y te digo al rato, ¿verdad? Pero bueno, de entrada está bien padre lo que están haciendo, luego seguimos platicando. A ver, ya se me olvidó. Sí, un poco mi participación, quería orientarla, o sea, como una anticipación a la que va a ser su participación desde la mesa, de cuando nos expliquen sus procesos, es un poco, sí, como a nivel personal y a nivel de comité también creo, como de qué cosas queremos ya anticipándonos así, si se quieren vincular y un poco compartir una experiencia también, ¿no? Y esto iba por una participación de alguien allá atrás. Sobre la de cómo se van a decidir, qué queremos ver los clientes. Ajá, sobre lo que estaba orientada a para quién es, ¿no? Esa fue como la síntesis de tu pregunta, sería, tienen que pensar en para quién es y quién lo va a ver, ¿no? Eso es lo que están diciendo. Y entonces, pues sí, compartir un poco de experiencia desde el comité del color, es una pregunta súper válida, nosotros hemos tenido una cantidad de discusiones acerca de eso, no tienen ni idea, o sea, nos hemos gastado horas y horas y horas, ya no nos dicen quién lo va a ver, ¿no? ¿Cómo hacemos neta? Porque lo sabemos, ¿no? Que pues en estas cosas que están cargadas de tintes políticos, que son políticas, al fin y al cabo, pues caemos los mismos 40, 30 de siempre, cuando bien nos va, ¿no? Cuando nos va muy chido. Entonces, pues sí, este cuestionamiento, ¿no? Para nosotros está padrísimo, pero ¿qué va a pasar de verdad cuando lo pongamos en la pared? ¿Cómo va a responder la comunidad? ¿No? Esa es una pregunta súper importante. Y entonces, creo que es muy pertinente hacerla, pero también quiero un poco volver a valorar el trabajo de los compañeros en función de eso, porque sabemos nosotros que a pesar de que lo hemos discutido eternamente ya, es un proceso súper difícil, ¿no? Es bien complejo hacerlo. Nosotros hemos tenido ciertos mecanismos que se nos fueron ocurriendo sobre la marcha, por ejemplo, lo de los conversatorios, ¿no? Que es pensando en que una decisión desde el comité, si fue, ¿para quién queremos hacerlo? Pues para comunidad, filos, ¿no? Porque filosofía es lo que nos une a todos, nos guste o no. Eso es, sí, ¿no? Como todos estamos habitando este espacio, ¿no? Más allá de qué carrera estudias tú, qué carrera, qué tanto sabes tú, tú eres artista, tú no eres... El factor común es, todos estamos habitando este espacio, entonces el mural que va a estar en este espacio tiene que ser... O sea, si pasa más banda que no habita este espacio regularmente y le gusta, qué chido, pero la banda que lo va a ver todos los días es la gente que habita filos, ¿no? Eso incluye estudiantes, profesores, la gente que habita filos. Y entonces ha sido bien complejo tratar de hacer una síntesis en una sola obra que no va a tener contentos a todos, ¿no? Eso no va a pasar. Pero hacer el intento de que... De hacer eso, una síntesis de los deseos de la mayoría, es una chambota, ¿no? Es una súper chamba. Entonces, más bien contar un par de mecanismos que se nos han ocurrido para eso. Algunas cosas han servido, otras no, ¿no? Ha sido, o sea, sí, un tropezarnos y volver a agarrar la chamba y ahora cómo, ¿no? Ya un par de veces. Bueno, yo diría, o sea, cosas que compartimos, ¿por qué? Porque sí tenemos individuales muy especiales, cada quien. Sí, claro. Yo creo que si estamos en un círculo, tenemos ideas para eso. Justo, pero yo quería hablar justo de los mecanismos con los que haces eso, ¿no? Porque también decíamos como, bueno, o sea, la facultad, la parte de la dirección de la facultad, en filos, pues se ha defendido diciendo, ay, es que jóvenes, ¿no? Como nada les gusta, nosotros hacemos encuestas sobre la facultad y nadie la responde, ¿no? O sea, sí le hemos preguntado a la comunidad, ¿cómo creen que no? Cuando nosotros saltamos, esa es su respuesta, ¿no? Entonces, pues nosotros ya sabemos que el mecanismo, por ejemplo, de las encuestas no sirve, ¿no? Porque a la banda le da flojera y no las contesta. Entonces, por ejemplo, uno de los mecanismos fue, hicimos una cosa visual, un cartel que estuviera colgado y que se estuviera moviendo en la facultad y que decía, ¿qué quieres ver en estos muros? ¿No? Y que la banda pasara y participara. Eso como mecanismo de recopilación de ideas que me imagino, y por ahí va mi participación, que me imagino que ustedes lo han solucionado de otras maneras, dijeron, sí dijeron algo como de vertir ideas, ¿no? Que hubo una parte en el proceso que fue como de eso. Eso de lluvia de ideas en concreto con dibujos. ¿Pero con quiénes? Han sido muy pocos, o sea, te diré, igual, unos 30 que participaron, hacieron mucho, y a lo menos, o sea, que no han estado en todo el proceso, ¿no? O sea, como que han enviado ahí su abono por tomar el taller y ya, ¿no? Pero hubo como una convocatoria pública o... Sí, ya había una convocatoria de sesión de discusión teórica, sesión de... Lleva tu boceto, sesión de taller, sí, cada semana. ¿Cada semana? Bueno, sí hubo un tiempo... Y sí cae banda nueva, y va cayendo banda nueva, o sea, también porque lo que pasa es que de pronto ya se le está cayendo la misma banda, ¿no? Bueno, por ahí va mi participación, ya me encalé con el micrófono, perdón. Es como banda nueva que se renueva a la que se aleja. Es como... Las temporadas. Son las temporadas. No sé quién será. A ver, nada más seguimos en el orden, entonces te voy a meter la lista. Midori. Y ya para cerrar la lista, este, ya para cerrar. ¿Alguien? ¿Midori? ¿Tulce? ¿Midori? ¿Tulce? ¿Talí? Y se cierra la lista y pasamos a la interpretación. A ver, entonces, ¿cómo? Bueno, yo también no quiero venir en una onda bien clavado y venir de Avelina Lester, pero, o sea, quisiera también que igual ustedes estuvieran bien abiertos a las críticas de las personas que creo que saben cómo construir un mural. Porque no es lo mismo construir una pintura que pintar en grande, ni hacer una escultura que componer una pieza musical, ¿no? O sea, tiene su chiste, ¿no? Entonces, o sea, aquí igual para el Maestro Cienfuegos que también, o sea, hay una cosa que es, o sea, aceptar. Está bien, yo lo reconozco, yo he visto su trabajo y van bien, van bien, pero aún así quisiera marcar el dedo en que tiene uno que ser crítico porque yo he visto muchos murales buenos y otros malos. También se puede rifar uno en el barrio y también uno se puede rifar en otros espacios, ¿no? Entonces, o sea, piensen que las críticas que se les hacen no son en mala onda, ¿no? Ni se las tomen personal, sino más bien son como para tratar de ajustar, porque para eso son los maestros, ¿no? Para eso se enseña lo que, si se va a hacer un proyecto uno trata de dirigirlo para que llegue a la mejor realización. Entonces, yo insisto que su proyecto va bien, pero aún así como crítica, sí, creo que igual, bueno, habría que hacer más una aportación visual, pero la composición dentro de la composición aún me parece muy extraña, muy, como que me confunde mucho, y quizás eso le pase en general aquí a las personas, o no sé. Entonces, bueno, como crítica quisiera decirles que estén abiertos a las críticas, porque eso allá afuera, aquí adentro estamos de compas, aquí estamos bien chido, pero afuera se va a ver, entonces, solo que estén abiertos a las críticas. Bueno, yo vengo de CSH Sur, donde hace un rato tuvimos como una experiencia también de muralismo colectivo, este, quería preguntar un poco como qué relación han tenido con las autoridades y así, porque con nosotros hubo unas complicaciones, o sea, presentamos como un proyecto muy armado con compañeros de filosofía y letras de la carrera de desarrollo y gestión interculturales, y bueno, a partir de eso fue que nos ganamos como un terreno de diálogo, ¿no?, con las autoridades en el sentido del espacio, porque nosotros planteábamos mucho la recuperación o la apropiación del espacio por parte de la comunidad y como generar procesos de organización que dieran como para resolver otras problemáticas de la comunidad y del plantel, a partir, bueno, utilizando el muralismo colectivo como una excusa, casi casi, ¿no?, para organizarnos y vernos las caras, y entonces lo que sucedió es que, nada, tuvimos nuestro proceso un poco muy parecido a este, con talleres, tratando de involucrar a la comunidad, y al finalizar nos dijeron como, bueno, chido su mural, como estampa lo pueden pasar a otra pared, por favor, porque es patrimonio la pared de la universidad, y se tiene que cuidar eso, ¿no?, y entonces nosotros respondimos diciendo que, pues el proceso y lo que habíamos generado es parte de este nuevo patrimonio de la universidad, ¿no?, y que debería de, en ese sentido, reconocerse, e hicimos una inauguración y dimos como unas palabras como para hacer ese reconocimiento, pero pensando mucho también como en el proceso de los compas de filosofía y letras, en que no nada más ese mural, sino que murales históricos del 69, del 71, que han estado quitando en la universidad y que es importante denunciarlo y como poner al frente que lo que hagamos como estudiantes ahora, tiene que ser valorado también, ¿no?, porque estamos representando al final, pues eso, lo que estamos viviendo hoy en día, cómo estamos viendo el mundo, la ciencia, creo que lo que están haciendo es muy importante, ¿no?, en su boceto, en su mural, veo mucho como muchas dualidades, como tierra, aire, no sé, humano, ciencia, plantean enajenación y luego la naturaleza, toda la cuestión como de recuperación de saberes y así, que igual en CCH teníamos un chorizote, así poníamos, no sé, feminicidios, la cuestión de la naturaleza, el CCH está en una reserva natural, en la Repsa, entonces denunciábamos eso, ¿no?, que CCH siempre cortan árboles, siempre tiran jardineras, entonces lo plasmamos ahí en el mural, teníamos toda la cuestión del paso de la niñez a la juventud, tal, y eso, o sea, la comunidad en algún momento llegó y nos dijo, está bien feo, ¿no?, no nos gusta, no es nada estético, está horrible, y había otra banda que decía, dice mucho, dice mucho de lo que está pasando hoy en día, pero, pues sí, la nariz está chueca, el pie está un poco más grande y tal, o sea, y eso, que de la comunidad van a venir cosas positivas, cosas negativas, pero también va por cómo involucras a la gente en el proceso y en el proyecto para que cuando vengan esos ataques como más institucionales, esté toda la banda defendiendo el trabajo que se está haciendo y se sientan reflejados en el mural que están viendo, ¿no?, y que al fin y al cabo, bueno, nosotros tuvimos como ahí un proceso chistoso donde primero, aunque ya nos habían dado un muro de facto, ya habíamos elegido qué muro queríamos dentro de la escuela, tuvimos un taller con un muralista que se llama Apolo Castellanos, que hace muralismo colectivo también, y bueno, en este laboratorio dijimos, bueno, es que no podemos practicar muralismo en craft, ¿no?, necesitamos un muro y entonces tomamos un muro y ahí vienen los directivos, no, pues que el muro es patrimonio, ya van a terminar clases, lo queremos negro, comunidad, o sea, pasaron mil quinientas personas, más o menos, ¿no?, somos trece mil en CCH, mil quinientas a pintar, que un Pikachu, que un marcianito, pero era el primer ejercicio, ¿no?, y eso hizo que la comunidad justo, unos decían, no, pues no nos gusta, otros decían, pues no nos gusta, pero pues estuvo divertido, al final ese se borró y dio pie a que agarráramos otro muro, ¿no?, ese ya más armado, este chorizo que les cuento, y después de eso nos ganamos un muro de práctica dentro del CCH, donde ahorita, pues tras todo lo que sucedió con Marco Antonio, de prepa 8 y así, bueno, los de prepas y de CCH, decidimos hacer como recuperar la técnica del colectivo Ramón Aparra, que tienen justo su portada de, bueno, su foto de perfil ahí en Facebook, vi que tienen un mural de los compas, y ahora estamos como en ese proceso tratando de hacer murales en ese sentido, porque veíamos justo cómo concretar el mensaje, ¿no?, y que si bien Ramón Aparra, bueno, la técnica del colectivo tal, no es hacer las grandes pinturas renacentistas, sino era una cuestión más como de propaganda, era como sintetizar el mensaje que queríamos decir y expresar para que la banda lo comprendiera como más fácilmente. Y ahora la reacción de la comunidad, aunque muchos de los que estuvieron como en este primer mural que hicimos y que tal, ya se fueron y ahora están, que aquí en Ciencias, que en Fil, o sea, en, no sé, en muchas partes, los que ahora están y que eso también lo tocaron, ¿no?, como los hilos de continuidad y cómo hacer que las personas que después vayan a ver este mural y que no supieron nada de lo que pasó aquí o de lo que vaya a pasar dentro de tres meses tal, sepan de qué se trata y se sientan identificados aún así, pues ahora con esta técnica se nos ha como facilitado un poco más, ¿no?, si la banda como que entiende más a qué vamos o es como mucho más directo ese mensaje, pero con lo que decían hace ratito como de la técnica y tal, a mí me, como que me causaría mucha intriga el justo cómo los científicos se apropian del arte, ¿no?, y desde un arte, no sé, publicaron una cosa como de microbacterias que hacían dibujitos muy chidos y yo dije como guau, o sea, de seguro, no sé, como me imaginaba un buen de científicos diciendo pues el hierro se va a descomponer de esta manera y va a crear estos tonos y esto nos va a ayudar para hacer nuestro mural de esta manera y que, o sea, no sé, como que pueden explorar explorar justo mucho más la ciencia del arte, que es lo que hablaban en algún momento en la, bueno, en la exposición y tal. Y pues nada, o sea, como un poco compartirles todo esto, me emociona mucho escuchar que haya como procesos de este tipo en la universidad, eso como problematizar la cuestión de las autoridades, que creo que sí es importante como que, como comunidad universitaria, pues veamos cómo defender este nuevo patrimonio que estamos generando y nada, pues en lo que quieran, acá andamos, felicidades. Bueno, nos quedan ya hace minutos aquí en el espacio, a ver las siguientes participaciones. Muchas disculpas, si pueden ser tanto breves, lea mi doble, luce y tal. Sí, va. Pues sí, es breve mi pregunta. Y tiene mucho que ver tanto con lo que decía el compañero acá, Momo, como con lo que decía la compañera Yucal. Y es que, pues una cosa es querer hacer un mural como para dejarle a las generaciones futuras y que lo vean y así. Y creo que otro planteamiento distinto es abrir un espacio para que los de la comunidad de ciencias exploren y expresen su relación con el arte, ¿no? Entonces creo que es distinto como querer hacer un mural que quede ahí y que en ese sentido sí tendrían que, en mi opinión, ser muy críticos con lo que le van a alegar a la comunidad y muy cuidadosos. Y otra es la gran tarea de abrir este espacio. Entonces quizá deberían de cuestionarse qué es lo que quieren, ¿no? Más allá del egocentrismo de, ay, es que yo dejé ahí un mural. Y ese sería mi punto. Creo que es por acá, ¿no? ¿No es por acá alguien? Chido, gracias. Ah, bueno, primero quería decir que qué chido que estén armando todo esto. La verdad es que yo no tenía ni idea de que estaban haciendo esto y no sé si es porque soy muy teta o porque no hay mucha divulgación, o sea, creo que ni mis amigos saben de esta onda y tal vez es eso, siento que tal vez podría faltar un poco más de divulgación de todo este rollo para que la gente se entere y podamos armar algo muy chido, o sea, que todos aporten, que todos digan, güey, yo puse ahí… bueno, no, creo que ahí implica un poco de lo que ella dice, ¿no? Ajá, justo, sí, no, tal vez eso no iba, pero estoy muy contenta de que estén haciendo esta relación, ¿saben? entre la relación de la ciencia y el arte, porque yo tuve muchos pedos de que no sabía si elegir estar en ciencias o en diseño porque yo no encontraba esa relación y que ustedes la estén encontrando es algo bien, bien chido, o sea, estoy muy contenta de que estén armando esto y… yo siento que este mural sí, tal vez suene un poco egoísta, pero es para nosotros, ¿no? o sea, creo que ahí también entra lo que dijo… ¿perdón? Ah, bueno, sí, o sea, en general, ¿no? o sea, como comunidad de ciencias, que como dijo ellos, o sea, ellos al final lo van a hacer para filos, ¿no? y para los que estén ahí en filos y… y sí, o sea, es algo que nos represente, que digan, eso lo hicieron los científicos y son unos chingones, porque pudieron transmitir lo que ellos saben, lo que han aprendido, no sé, y por último, siento que para poder recobrar dinero, no sé si es muy burdo decir esta idea, pero no sé, en el bailongo se junta un buen de gente y ahí podríamos, no sé, bueno, me estoy incluyendo porque la neta sí quiero entrar en esto y… ah, sí, poder recordar fondos con ellos, o sea, no sé, tratar de hacer como… no sé, alianza, no sé cómo decirlo, para que podamos… ah, es que se junta mucha gente, ¿no? o sea, vienen de muchas facultades y ahí podríamos hasta hacer la rifa de… no sé, lo que sea, algo, algo, algo ahí podría ir, es todo. Gracias. Bueno, pues yo les quiero dar las gracias por que haya asistido a SSH Sur y Filosofía, ya que, bueno, yo soy parte también con los compañeros que hemos hecho trabajo con el mural y bueno, a mí me interesaba mucho su participación porque realmente los tres estamos hacia un mismo fin, entonces si nos empezamos a vincular creo que nuestro trabajo ya va a ser más fuerte porque ya estamos involucrando tres instituciones, bueno, la misma, la UNAM, pero con tres diferentes niveles, algo de la continuidad que dicen, pues justo algo que queremos ayudar al SSH es para que justo cuando pasen a la universidad, esta escuela se la sigan transmitiendo y ustedes en primero sigan como replicando esto, ¿no? Este inicio del mural justo es una crítica de lo que queremos plantear aquí en la facultad porque está muy gris y nos exigen demasiada creatividad y nos presionan con ser lo más innovadores posible, ¿no? Pero a veces uno justo cuando está como muy saturado lo que hace es irse al cerro para inspirarse y luego bajar, ¿no? Entonces, ¿por qué no traemos cosas o elementos del cerro aquí en la facultad? Tenemos la reserva, nosotros podemos ocupar nuestros espacios en nuestras áreas verdes, hacer la reserva e incluso las clases que se hagan al aire libre, ¿no? Eso es una de las inquietudes que tenemos para el aprendizaje, no tanto en la aula sino también en la naturaleza, ¿no? Que es donde aprendemos muchas cosas. Y, bueno, los elementos que siempre hemos querido discutir en el mural son justo esta dualidad, ¿no? Lo bueno que nos enseña el conocimiento ancestral y lo malo que a veces luego la modernidad nos está distorsionando, ¿no? O nos está confundiendo, porque a veces uno entra con una idea de que va a aprender ciertas cosas pero a la mera hora pasan otras, ¿no? Y eso pues uno le entristece a la hora de ejercer la academia. Y, bueno, pues justo estamos creo que en la mejor disposición de que si ustedes quieren colaborar con nosotros, nosotros pedimos muchísima ayuda porque por sí la difusión se nos ha hecho muy complicada ya que pues tenemos que pegar letreros, aparte tenemos compañeros que están en la maestría, tesistas, ¿no? Algunos todavía cursando. Entonces luego la academia pues nos está exigiendo hacia un lado y hacia el otro y desafortunadamente hemos descuidado esta parte, ¿no? O sea, no de todo pero pues sí tenemos unas debilidades que principalmente el punto número uno es la difusión. Nos hace falta mucha difusión ya que somos 10 mil personas pues nos cuesta llegar a todas, ¿no? Hemos hecho diferentes actividades en viernes, en lunes, en miércoles. De hecho, el semestre pasado nos quisimos vincular con los del bailongo para hacerle difusión a lo de este año que se avecinaba el proyecto del maestro Cienfuegos que fue hacer esa obra. ¿Me ayudas a levantar? ¿Por favor? Que fue empezar a practicar justo la técnica para que nosotros nos empecemos a acostumbrar. ¿No? Es un tlacuache. Es un tlacuache, sí. El tlacuache es el símbolo que, bueno, el animal que más nos representó por todo esto que está pasando con la deforestación del campus. Pues estos animalitos se han visto más, ¿no? Entonces la gente como los desconoce pues les tiene miedo. Incluso aquí en la misma facultad hace un año o dos nos encontramos unos tlacuachitos muertos, ¿no? pisados de la misma comunidad estudiando en ciencias. Entonces, pues esas son unas cosas que algunos sensibles con los otros animales, otro tipo de vida, pues no tiene que ser, ¿no? A falta más educación ambiental con toda esta crisis que estamos viviendo en la actualidad. Además, tlacuache es como nuestro, es el promete mexicano, no es el que le da el sabor al hombre aquí en México. Entonces tiene un sentido de lo que somos, ¿no? Conocimiento y que estamos transmitiendo, ¿no? Entonces tiene un doble simbolismo. Bueno, ahorita nos acaba de decir que se nos toca un poquito más de tiempo aquí en el aula. Entonces nada más para aclarar la pregunta de sobre qué va a pasar, cuál es nuestro plan con respecto a las autoridades. Consideramos importante lo que es la sensibilización de la comunidad. Es por eso que hacemos estas dinámicas de pisadas, que nos falta, o sea, nos falta idear formas, ¿no? Y ya es muy chido ver cómo la van a ser introducida en el proyecto y es lo que queremos, ¿no? Que este proyecto sea de todos los que quieran estar ahí y desarrollar nuevas formas, ¿no? En este sentido de cómo vamos a llegar a sensibilizar a aquellas personas. Y ya como más en cuanto a método, pues sí tenemos pensado este formato de firmas que al final es lo que nos va a dar el respaldo cuando lleguemos con las autoridades y que también se den cuenta que no solamente somos estudiantes, ¿no? sino también profesores que están involucrados y por eso nos acercamos también a los expertos, ¿no? A los expertos que en este caso van a refinar nuestro, pues digamos, nuestras ideas que puedan llegar a ser burdas. Tenemos aquí justo a los expertos, es lo que tenemos planeado hasta ahora, ¿no? Esta sensibilización de la comunidad, generar más difusión, acercarnos y las firmas por ahora, ¿no? Pero si pudiésemos idear otra forma, pues qué bien. Entonces, pues vamos a... podemos dar paso a la parte de la explicación del dibujo y luego abrir una nueva ronda de participaciones. Ahorita tenemos unos 20 minutos más. Entonces, pues Víctor... una ronda en medio, este dibujo que representa algo muy específico de conceptos de ciencia, yo no soy científico. El formato que estoy viendo ya en las fotos en realidad es mucho más alargado. Como vemos aquí sería apaisado completamente, como un rectángulo no tan cuadrado como se ve ahí, pero de algún modo de ahí ya está planteada la idea básica, que es este... pues que somos como una especie de paréntesis entre dos eternidades, ¿no? Entre la noche del pasado y el amanecer de lo que va a venir en el futuro. Y aquí en medio, que creo que es como el resumen finalmente de toda la idea general del mural, está esta conversación que tienen estas dos criaturas. Del mismo modo que ustedes mencionan ahorita el tlacuache, como un animal que ha sido puesto en peligro de extinción por la deforestación y todo esto, creo que el ajolote también es otro... Bueno, de algún modo que se ha visto más por lo que están mencionando, a partir de la depredación de los espacios. Y bueno, tiene una relación con el fuego también, ¿no? Ahí hay una doble relación de significado con fuego y agua, ¿no? Porque es otra de las criaturas que también se ha visto amenazada por terminar con los ecosistemas, ¿no? De algún modo aquí lo que están haciendo es conversar, tienen este ciclo, este círculo que está planteando de algún modo esta relación entre estas dos criaturas. Es como si platicaran un poco entre lo que este ajolote le está contando, que en el reflejo del agua puede verse como las dos caras de la humanidad, unas que están en unas chinampas, aquí a lo mejor es un poquito difícil verlo de cabeza, pero intentamos representar chinampas aquí, gente que está sobre la tierra. Es muy importante esta imagen porque es un poco... En un terreno en el que era poco factible crear una civilización, desarrollarse, nuestros antepasados lograron diseñar este tipo de tecnología para poder crear toda una cultura sobre el agua, ¿no? Y en contraposición con la cultura moderna que se está hundiendo. Somos una ciudad que se está hundiendo en el agua por falta de planeación, por hacer las cosas no pensando en el ambiente, ¿no? Y un poco por la enajenación de la tecnología, ¿no? Todos van como una multitud saliendo de los edificios hacia el hundimiento, ¿no? De la cultura. En contraposición en cada uno de los paneles, digamos que podríamos trazar un cuadrado para poder leer mejor esta imagen, partiendo de aquí del centro, aquí hay un reflejo que se contrapone a esta idea del hundimiento que es la gente yendo hacia un observatorio. Aquí tratamos de representar un observatorio maya. A lo mejor para terminar la idea, yo puse aquí a la mujer con el telescopio para ver la idea de, bueno, en lugar de caminar hacia el hundimiento, pues se está tratando de ir hacia un, hacia entender la naturaleza, hacia observar, hacia afuera, en lugar de hacia adentro. Y aquí un poco también estamos jugando con esta cuestión de los reflejos. Aquí está el jefe indio con un matraz y en espejo está la científica con el remo, ¿no? En la mano, como de lanchero. Entonces, de algún modo es eso, como traer, la ciencia tiene que ir a la Tierra y la gente, los campesinos tienen que, tenemos que llevar el conocimiento hacia los campesinos, hacia quien no lo tiene. Un poco es el clamor del ejército zapatista en esta última conferencia que vino. Yo no estuve, pero leí más o menos de qué iba. Y era un poco eso, ayúdenos, traigan la ciencia acá, a la Tierra, ¿no? Aportenos ese conocimiento para que ese conocimiento nos ayude a desarrollarnos. Entonces, tiene que haber esta relación, ¿no? Aquí hay una contraposición porque aquí están relacionadas estas dos ideas, como un trabajo que se tiene que hacer tanto los científicos afuera como la comunidad indígena adentro de la ciencia, no incluirlos. Y acá en contraposición, pues, como dos actitudes distintas, ¿no? Los que caminan hacia el universo y los que van hacia su propia destrucción. Un poco también, ya quería presentar inicialmente el boceto únicamente en blanco y negro. Ahí ya por un exceso de lujuria, pues, nos aventamos a ponerle color. Sirve un poco para plantear esta cuestión de las plastas de color, aunque finalmente esto no sea el tono que quede al final. O sea, no importa tanto, pues, que esta no sea la representación. Esta no va a quedar, va a ser la cara que vamos a poner ahí precisamente. A lo mejor pensamos en otro tipo de ilustración para las personas. Esto es muy estilo cómic, si ustedes quieren. Pero lo que quería era como plantear las ideas, ¿no? Y un poco plantear la organización visual de cómo sería el discurso. Puede ser que ahorita sin el color y sin, por ejemplo, los detalles aquí de color de las plantitas, pues, realmente no se entiende nada de los detalles que yo quise poner aquí. No sé si se ve que hay un nopal, una valeriana, etcétera, ¿no? Sarsaparrilla, que son hierbas tradicionales mexicanas que ahora se quieren prohibir, ¿no? Y que ahora quieren hacer que solamente las farmacéuticas puedan controlar esos medicamentos. Entonces, me gustaría mucho retomar ese tipo de temas. Por ejemplo, aquí hay unos honguitos, ¿no? Tampoco sé si se alcanza a distinguir el detalle así visto de rápido. Por eso sería interesante que analizaran los que le pudieron tomar fotos de cerca, que lo revisaran con tiempo, que se dieran un chance de estudiar qué se está tratando de representar aquí. Por ejemplo, aquí atrás hay una fórmula química, que yo no sé qué es, ¿no? Y aquí a lo mejor podríamos poner, bueno, en lugar de poner esto, ¿por qué no pones la fórmula química de la felicidad, no? No sé, ¿cómo se llaman estos? Bueno, lo que ocurre en el cerebro, ¿no? Endorfinas, o vetos, a ver. Algo que discursivamente a ustedes como comunidad de biología, a ustedes como comunidad de ciencias, les diga algo, ¿no? Porque yo aquí pongo lo que yo tengo en mi cabeza que es ciencia, pero realmente no sé qué les inquieta a ustedes representar, ¿no? Yo estoy poniendo las ideas que a mí me inquietan como gente de fuera, ¿no? Que no estoy dentro de la comunidad, sería más interesante que poder rescatar y poder realmente representar lo que a ustedes les inquieta, ¿no? Entonces, bueno, aquí más o menos lo que quería era que se viera básicamente la idea. Obviamente, sí van a tener que tomarse un tiempecito de analizarla, porque pista así de rápido puede ser nada más un conjunto que no se entiende, ¿no? A lo mejor si tengan que detenerse un poquito a analizarla para... Y también para pensar, a lo mejor no ponemos una multitud, sino solamente una sola persona, ¿no? Que diga este concepto, ¿no? El chiste sería poder, a partir de este planteamiento de ideas, llegar ya a una conceptualización un poco más final, más realista, más acabada, tanto en el formato que tiene que ser, como decía el profesor ya, tomar en cuenta las dimensiones que tenemos, como qué exactamente, qué imágenes, qué conceptos queremos representar ahí. Aquí, por ejemplo, quedó una especie de ojo, ¿no? Al final, como si fuera esta la pupila y aquí el ojo enmarcado como centro. Pero son cosas que finalmente no se alcanzan a distinguir si no queda el color final. Son solamente ideas que estoy yo vertiendo ahí en el concepto que quedan, que se van armando conforme fui poniendo cada una de las imágenes, de los pegostes, digamos, aquí representados. Eventualmente, como le digo, si esto va a quedar más largo, pues todavía tenemos más espacio para poder representar más cosas o sintetizar de una mejor manera lo que ya existe, ¿no? O sea, esto es nada más como el punto de partida para que de aquí ya podamos llegar a la idea final. Quería plantear aquí todas las ideas que estuvimos mencionando para que de ahí se elija a lo mejor qué ideas son las principales o con cuáles sean las icónicas para que partiendo de ahí ya sea a lo mejor un diseño más limpio, no tan retacado de imágenes, pero que diga exactamente lo que nos interesa decir, ¿no? La otra. ¿Miedo a quién? O sea, los miles de universitarios que no les interesa nada, que no solamente les interesa acabar su carrera y irse a trabajar con el capitalismo, ¿no? Dentro de esta situación del muralismo, claro, hay toda una técnica, ¿no? Y esa técnica no la lograron en cinco, ni en diez, ni en quince años. Estuvieron trabajando toda su vida hasta que se murieron. Cuando a Siqueiros le preguntan que cuál era su mejor obra de arte, pues simplemente dijo que era la última democracia y se murió, ¿no? Desafortunadamente, yo creo que los muralistas se fueron reprimidos porque no consolidaron totalmente su mensaje que querían dar. Sí hicieron varios murales, sí, pero también ellos pasaban por una burocracia de proyectos, ¿no? Por ejemplo, Siqueiros era más radical, Diego Rivera era más folclorista, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero dar a entender es de que yo no soy experto, ¿eh? Yo no estuviera aquí, la verdad. Estuviera en una comunidad diseñando otras cosas. Yo no soy experto. Yo estoy en ese proceso y estoy luchando por sí aportar a mi país realmente, pues esas grandes obras de arte, como se dicen, completas, ¿no? Pero eso me va a costar muchísimo. Además que es muy caro, ¿no? Tengo que prepararme más, tengo que subirme más a los andamios, tengo que trabajar más horas. Ahora, yo lo que les propongo en concreto es que hagamos ya el batallón y que los compañeros de allá se vengan para acá refortalecer el batallón de ciencias y que ejecutemos el proyecto. Que haya boteos ahí en el CSH, que haya boteos acá en Filosofía y Letras, que haya boteos en ciencias y van a ver cuántas cajas de, para cuántas cajas de azulejo vamos a juntar. Entonces, yo lo que les pido es que se unifiquen, ¿no? Yo los entiendo, son críticos, ¿no? Ahora, yo tengo una tesis, una hipótesis, que el moralismo comunitario ha perdido combatividad, ¿no? Entonces, si se están preocupando por eso, también métanle combatividad. Claro, fusionen o pueden desarrollar el proyecto que ustedes tienen. El moralismo del siglo XIX era combativo. O sea, y se tardaron mucho los muralistas en aportar, pero también desafiaron a un pueblo. Al mismo tiempo que incluyeron también cómo veían ellos, al mismo tiempo también lo desafiaban. Yo, después de trabajar, de ejecutar en las instituciones, yo ya estoy hasta la madre de las instituciones, me refiero a que solamente se cuajan los trabajos a cierto grupo de intelectuales. No va dirigido realmente a un pueblo, ¿no? Ahora, tuve que sacar el moralismo a la calle con toda esa carga que me exigía hacerlo y yo no tuve miedo de que alguien llegara a un grafitero y que me rayara y que alguien al otro día acabara todo en el barrio, que quitara unos azulejos o me dijera algo, me cuestionara. Desafortunadamente no tuve eso. Y el muralismo comunitario, pues, yo, lo que yo hago lo hice público totalmente, ¿no? Entonces, ese es para mí el muralismo comunitario público, ¿no? Donde te juntes afuera y la gente pueda disfrutar o pueda criticar a cualquier hora que pueda, ¿no? Y no que al último tenga que privatizarse también el muralismo o cierta élite o cierto grupo de gente tenga lugar para poder apreciar el arte o el muralismo, ¿no? Ahora, yo lo que les pido, yo en cualquier cosa que les pueda ayudar, en serio, en serio, que tengo así de trabajo, ahorita me están pidiendo para Costa Rica, para San Salvador, el otro año voy a Toscana, yo lo que quiero es que yo con toda la... o sea, yo me parto en mil pedazos para que ustedes puedan lograr sus sueños. Es muy difícil hacer muralismo, ¿eh? Es muy fácil, más para una persona que no fuimos a las grandes academias, ¿no? Nos hicimos a la... nos hicimos a la fuerza del trabajo, ¿no? Entonces, pues nada más eso, para que continúe el diálogo, ¿no? Para... Capitán. Bueno, nada más, rescatando un poquito los comentarios de allá, mencionaron que tenían una idea como más interesante de lo que podría ser la relación entre la ciencia y el arte, ¿no? Que habían visto esto de las cajas Petri, etc. Y en este sentido, pues, o sea, muy románticamente, a mí me gustaría poder encontrar este punto más central entre las ciencias y el arte. O sea, yo pienso en la relación entre arte y ciencia, y me vienen muchos ejemplos a la mente de artistas científicos, pero que realmente están en un punto medio, ¿no? O sea, hay cosas que podrían ser expuestas tanto en una galería como en un artículo científico, ¿no? Y yo sé que ahorita no le estamos tirando a tanto, o sea, ya se ha hecho un trabajo y ese trabajo, pues, es muy rescatable, pero creo que si estamos en esta comunidad donde ambas disciplinas nos importan por igual, podríamos buscar esa conciliación. Bueno, lo que siento en particular es que, bueno, esta técnica del mural muy valiosa, puede ser muy valiosa, pero a fin de cuentas estamos a través de una técnica artística que ya tiene su propio desarrollo, hablando de cuestiones científicas, de principios, pero esto yo siento que va más por el lado del arte, el arte que está expresando cuestiones científicas o parte de nuestros valores, ¿no? Si uno piensa, por decir, en Escher, o si piensan en Fuller, el que inventó estas cúpulas geodésicas, o sea, es para mí un ejemplo así que se me ocurre en el momento de algo que tiene las dos partes, ¿no? Otra cuestión que mencionaron es acerca de la composición, como mencionaban, hay que tener más identificados cuáles son los elementos que están hablando y en este sentido pues me parece claro que pues ya hay una interpretación de eso, como lo mencionaban, aquí está el Mandelbrot, el otro Mandelbrot y aquí en medio bla, 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 pero la composición en cierto sentido también es un lenguaje que ya tiene mucha historia, a través de la pintura, de la fotografía, del cine, se nos va moldeando maneras de leer una obra visual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sentido también lo que mencionaban por acá de que hay fundamentos digamos matemáticos y neurológicos detrás de las experiencias estéticas, ¿no? Entonces, digamos, más allá de solamente explorar los temas, me parece muy importante explorar el balance, el equilibrio de los elementos que están conformando la obra, digamos, ya surgieron muchas ideas aquí, ya las plasmaron de una cierta manera y yo creo que eso no debería ser así como definitivo, o sea, sí, ya hicieron trabajo, pero ese trabajo sirve de todas formas, ¿por qué? porque lo podemos con esto que ya tenemos dar una interpretación distinta, acomodar diferente los elementos, discutir si ciertos elementos realmente son significativos para todos nosotros y qué es lo que nos dicen, ¿no? Y bueno, sería eso. Bien, bueno, pues yo lamento que haya sido al revés como propuse, porque entonces así no nos vamos a dar cuenta si lo que dice ahí es lo que él dijo, si él nos dice que ahí tenemos que ver eso, vamos a ver eso, yo quería que saliera de nosotros a ver si se derogaba que eso correspondía con la intención de él, es que les quiero aclarar que no es que vamos a hacer un mural, es que somos un agente que tiene la intención a través de un medio, de un soporte como es el muro, de desarrollar un tema, el tema está claro, pero para poder desarrollar eso, y si dicen que aquí hay 10 mil personas que pasan, pero vienen de todos lados, ¿eh? Entonces, es para que lo entienda como bien dijeron por ahí, un niño, o si viene el especialista en nanotecnología y ven algo, un elemento de ahí que diga, sí, esa fórmula no es una fórmula, es la fórmula de quién sabe qué, que es importantísima para esto, ese es el significado, entonces no lo podemos descuidar, el tema es clarísimo, importantísimo y bien construido, entonces yo creo que nos tenemos que abocar a eso y les quiero decir, entonces con relación a lo que acabo de plantear, que en un mural, en ese mural es rico porque tiene tres fases, tiene cielo, tiene tierra y tiene agua, lo que hace que funcione el cielo y el agua es la tierra y para que la tierra funcione tiene que tener orografía y orografía quiere decir cómo está hecha la corteza terrestre por debajo y eso es lo que nos da profundidad, nos da bahías, nos da espacios libres y nos dice como bien mencionó el capitán, composición, el 50% de lo que hace que nos guste un trabajo no es el dibujo sino la composición, eso es, yo les dije que va en segundo lugar después del tema, entonces el decir que los científicos también pueden hacer arte, perdón, piénsenselo al revés, ¿a poco los artistas pueden hacer ciencia? no, ¿verdad? no está tan fácil, yo también le voy a, tengo un chorro de ondas de adentro y las voy a sacar, pues también las lagañas y otras excresencias salen de adentro y no por eso son importantes sacarlas de esa manera, por eso yo creo que nos convocaron a los artistas para ayudarles para que si dice que eso es un ratón o un tlacuache, que no haya duda que es un tlacuache porque si estoy en que es cacomixle y es tlacuache ya tenemos un problema de entrada, ¿no? yo siento si ese trabajo está bien logrado es muy fácil convencer a las autoridades como bien dijo esta chica lo siento no me acordé de tu nombre pero las autoridades te respetan en cuanto tú veas algo bueno yo creo que con un boceto muy bien hecho y yo también tengo mil actividades pero les ayudo y también me parto en mil mosaicos y le entramos porque eso es lo que convence pueden conseguir hasta presupuesto si lo ven padre puta como te voy a decir que no si está bien chido pues vamos a hacerlo bien chido no solo vamos a decir lo que queremos decir sino vamos a decirlo con potencia y bien hecho pues para eso estamos para eso se supone que nos pasaron de este lado y no estamos de aquel lado entonces yo siento que la ciencia el compañero lo dijo pero no estoy de acuerdo está en contra del arte o hay un duelo jamás ha habido eso jamás y se los digo yo que tuve una carrera de biólogo y una maestría de arte jamás y cuando me invitaron a decir aquí que platicáramos entre científicos y artistas los tres somos artistas entonces pues que vamos a discutir esa no es la discusión es más bien como logramos que eso tenga los elementos temáticos que queremos representar y ahí toda la comodidad entra y ahí el aporte de los científicos es valiosísimo pero entre las ciencias y el arte están nuestros compañeros de filosofía las humanidades eso es lo que cohesiona esos dos mundos no están peleados por favor han hecho mucha énfasis en arte y ciencia y arte y ya y se agarran desde Leonardo para acá obvio que no están peleados por donde la quieran ver no se dibuja con ciencia aunque es un dibujo científico se dibuja con el corazón y con el sentimiento y los científicos no quieren hablar de esas emociones entonces también para crear esas emociones y hacerlas profundas pues tenemos que habernos entrenado como bien dijo Cienfuegos en nuestro oficio para poderlo hacer correctamente como si ustedes ahorita de artistas queremos hacer ciencia pues espérate o sea no está tan fácil entonces yo creo que también para el boceto yo abonaría lo que se dice artísticamente como composición lumínica ¿qué quiere decir composición lumínica? comentaste que te entusiasmaste y te diste vuelo aquí si esto es cielo y es oscuro con esto se te mezcla se va a quedar y ya se va a quedar ¿sí? entonces yo creo que la lectura de un mural dicen que a referencia es un cuadro de caballetes que es como una película uno le va haciendo así te va contando una historia pero también está demostrado en pintura que si estos elementos son claros te pasas inmediatamente al siguiente y al siguiente y al siguiente pero si aquí hay profundidad antes de pasarte al siguiente te quedas o te vas porque ya quieres saber pero quieres regresar aquí y de eso se trata que la mirada de los que lo vean no se vaya sino que lo que tenga el propio mural gracias bueno yo estoy muy emocionado quiero decirle a todos que muchas gracias por haber venido yo estoy en una situación de mi vida en la cual para mí es bien importante expresarme sobre todo lo que yo vivía en ciencias cuando yo llegué aquí inmediatamente me di cuenta que no lo había hecho un científico el fractal de Mandelbrot obviamente es alguna propuesta que si habíamos comentado no quiero hacer una crítica fuerte ah ahí estás porque ya habíamos trabajado en una ocasión con él entonces este cuadro para mí es muy bonito cuando tú lo explicas cuando él lo vuelve la primera vez me doy cuenta que evidentemente no lo hicimos los compañeros no sé si sea una opinión válida ¿no? ay perdón entonces me gustó muchísimo la verdad quiero solamente hacer énfasis en eso no te digo ofensivamente que no es científico pero me di cuenta inmediatamente ahora ya voy a dejar de lado ¿no? entonces voy a tocar todos los puntos porque con todas las opiniones de los compañeros yo he estado construyendo lo que les voy a comentar entonces para empezar este cuando yo llegué si había problemitas porque no había una relación o un interés personal en cada uno entonces lo que comentaba la compañera de los bailongos claro que lo hice yo de hecho hice varios bailongos y yo le comenté a mis amigas y a mis compañeros que hicimos lo del mural en el bailongo y no se hizo o sea no me apoyaron total pasó yo sigo a favor de que se hagan los bailongos pero si tenemos mucha chamba y los compañeros de filosofía y la compañera de la sociedad yo estoy pidiendo ayuda tanto para el colectivo como para que nosotros podamos aportarles si se puede en sus proyectos si hemos tenido en la parte del acoso de la auxilio UNAM cuando hacemos jizadas tenemos acoso porque precisamente se quejan de que tienen que lavar limpiar y todo esto entonces yo considero que tu experiencia es el paso uno que nos toca a nosotros el tomar un muro y obviamente vamos a recibir acoso y vamos a la experiencia que han tenido vamos a permitir que se acerque más gente porque mucha gente no se acerca por falta de confianza y porque no conocen a las personas por ejemplo si llega alguien que les gusta o algo así la gente se mete suena bobo pero es algo real entonces lo que yo les pediría serían estrategias para ver que sigue por ejemplo hemos tenido problemas internos de que sucede que se van los compañeros y somos bien poquitos entonces hemos intentado hacer un tejido tanto de amistad como de compañerismo para que esto no solo crezca sino que dejen de irse los compañeros esa es mi preocupación más grave porque por cositas onzas se van entonces a mi me está doliendo muchísimo porque yo considero que si me quiero comprometer porque tengo un montón de cosas impresionantes y preciosas que quiero compartir de ciencias y todo lo que por ejemplo viví digamos ciencias es gris porque tiene un silencio y ese silencio es porque no hay calidad humana y yo sufrí mucho mucha discriminación en esta carrera y lo quiero plasmar ¿no? ¿por qué no? pero lo quiero plasmar porque es un silencio que muchos estudiantes lo vivimos pero no tenemos como esa dirección en la cual enfocar la energía y yo ahorita que estoy en mi tesis pues digo wow tengo un tiempo impresionante para estar con mis compañeros mis amigos y compartir lo que yo quiero a mi me encantaría ponerles un montón de fractales yo soy físico pero no me serviría porque como como decían los artistas tienen que ser explícito concreto y aparte yo pienso que como piedras y palitas lo puede entender cualquier persona este boceto como que no nos representa a nosotros el mural de ciencias lo digo porque no está tan integrado lo que es ciencias pero sí está muy bonito ¿no? a mi me encantó entonces la parte fuerte yo creo que lo que les estoy pidiendo a todos los que les interese es que vengan hacia nosotros y nos digan qué paso sigue ¿no? qué hicieron cuando llegaron los de auxilio UNAM y que los están hostigando y que los están observando y casi sacando fotos ¿no? que eso ya es demasiado fuerte ¿no? entonces les agradezco que estén aquí intenté hacerlo lo más breve ya nada más termino entonces a mí me encanta que estén los artistas me gustaría conocerlos muchísimo más porque nosotros no somos artistas somos meramente científicos y lo que queremos es plasmar un poco de calidez poner humanidad en ciencias y que la gente venga a ciencias y se dé cuenta que no es pura burocracia aquí en ciencias aunque sí lo es pero lo que queremos es eso ir empujando poquito a poco porque si empujamos nosotros los demás que vengan van a poder empujar y yo veo una generación por ejemplo en los bailongos una generación llena de energía pero si la energía se va a otras direcciones o al silencio esto no nos va a servir como científico ¿no es un gran artista? bueno tenemos que para el espacio ya tres minutos ¿quién va? a ver así breve podemos dar dos participaciones más pero ya que se han sido súper breve y podemos irnos a otro espacio si quieren y seguir comentando si podemos buscar las cosas entonces ajá si pudiesen hacer los siguientes dos un minuto un minuto y medio de decisión ¿sí? una disculpa sigue Marina luego Oli ajá Marina bueno yo igual cuando cuando di la voz de todo no lo entendí al principio pero ya después sí que que Víctor lo explicó así se me encanta así me encanta la idea se me hace muy chido como esa eso de que estamos como entre dos infinitos como el diálogo que hay entre los dos organismos es el Tlacuache y el Ajolote que son pues pueblos originarios en resistencia y pues el Tlacuache es de aquí de Ceú de la reserva y además es como el Prometeo mexicano este ajá como estas como dualidades así de dos formas distintas de estar con la naturaleza pues aquí en el Valle de México este que la tecnología trabaje con la naturaleza como era en las chinampas o este como hacer la guerra a la naturaleza y asfaltar este desecar el lago y pues las consecuencias ambientales que hay ahorita que se está hundiendo la ciudad que ya en corto se va a acabar el acuífero todo eso ¿no? este y como que se me hace muy chida la forma en la que bueno lo plasmaron conceptualmente también esta parte como de la enajenación o el observar la naturaleza y que pues aquí en la ciudad de hecho pues no se puede como ver el cielo bien ¿no? por toda la contaminación lumínica y eso este ah y la parte de llevar la ciencia al pueblo y el pueblo a la ciencia también como muy muy importante y si me gustó la forma en la que lo explicaron después pues ya como que la forma ya de plasmarlo gráficamente pues si es algo en lo que tenemos que seguir trabajando ¿no? pero se me hace como pues como boceto muy chido o sea por ejemplo yo no pondría pues un jefe indio ¿no? o sea pondría una representación de un pueblo originario real este pero hacer el boceto como boceto o sea ya que me lo explicaron se me hace muy muy chido y bueno por lo que yo entendí de las discusiones que tuvimos con los de la otra ciencia creo que el mural es la excusa para que como comunidad de la facultad de ciencias discutamos estos temas como la ciencia y el pueblo este como la coyuntura histórica en la que está la ciencia ahorita etcétera etcétera ¿no? y como tener la práctica de organizarnos no solo la práctica de la organización creo que ese es el verdadero objetivo del mural y pues creo que no no vale la pena como apresurarnos en acabar el mural si no se cumplen esos objetivos y pues ajá o sea si si está está faltando difusión ajá pues hay que pensar en como otras formas de hacerlo ¿no? o sea pues me incluyo en que yo no he sabido también apoyar ¿no? en todo eso pero pues para que la banda tengamos la discusión de estos temas ¿no? de los temas que queremos plasmar en el mural y creo que si es un objetivo que el resultado de esa discusión se plasme en el mural y se quede en ciencias para las siguientes generaciones para que pues ese cuestionamiento de pues ¿qué es la ciencia? ¿no? es como algo que debe servir a intereses privados o algo que debe servir al pueblo etcétera etcétera pues es eso y bueno la siguiente pasión iba a ser sí su pregunta y Andrés Midori con R Midori este bien sobre la composición creo que aquello me aclaró mucho las ideas que tienen y en ese sentido si es importante respetar la composición porque perdón compañero pero ahí en su dibujo está como muy caótico y creo que hay justamente un punto en el que las ciencias y las artes son una misma cosa que es el pensamiento abstracto entonces creo que si se van por ahí pueden ustedes desarrollar una cosa muy bonita y pueden desarrollar algo que se pueda leer desde el lado científico como que los niños lo entiendan entonces si ustedes parten de una composición basada en esquemas científicos y eso lo revisten lo ilustran ya con cosas mucho más explícitas creo que les puede dar un muy 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 buen orden y asentar mucho sus ideas otra cuestión es que yo entiendo por qué acá el maestro Cienfuegos decía que no involucran a artistas y es porque luego los artistas quieren traducir y apropiarse la idea y si les toca a ustedes que desarrollar esa parte de lo que quieren expresar y no es un camino fácil porque igual ustedes van a ciegas en cierto sentido pero si tendrían que tomarse o sea tanto el trabajo del pensamiento abstracto y de la estructuración científica como de la exploración y pues nada creo que como como artista hay dos formas de ayudarles como tanto encauzando sus exploraciones o a la hora de ilustrar echándoles la mano pero sí que ustedes armen este este esqueleto científico ¿no? desde su forma de ver y quizá traduciéndolo esquemáticamente y luego la exploración ya expresiva gráfica es lo que podría yo aportarles bueno faltaban tres compañeros que eran como Luis y Emma ahora tenemos que deslocar el aula pero podemos si quieren ya se termina la cuestión de la presentación si ya estuvimos haciendo mucho lo que vamos yo también voy a dar la necesidad chica sí chica chica chica